Hola, buenas tardes. Buenas tardes o noches, de acuerdo al lugar donde nos están escuchando, a todas y todos, bienvenidos. Justo nuevamente, estar compartiendo con ustedes esta tercera sesión del seminario Entendiendo el Estado Africano, una mirada a las dinámicas políticas de África en el siglo XXI. En un primer momento, refrescaremos algunas reglas de funcionamiento de nuestras sesiones, que son las siguientes. Cada panelista tendrá entre 10 y 12 minutos para su presentación, el moderador estará a cargo de manejar el tiempo y les informará cuando queden 3 minutos. Al final habrá una sesión, por supuesto, de preguntas de los asistentes a los panelistas. Los micrófonos y la opción de compartir pantalla únicamente estarán habilitados para los panelistas durante los periodos de conferencia. Los asistentes podrán hacer sus preguntas únicamente vía chat durante o después de las conferencias. En caso de un ataque cibernético, la organización del evento cerrará inmediatamente esta sala y se les enviará el nuevo vínculo de Zoom vía correo electrónico únicamente a las personas registradas. Solo se emitirá certificado a las personas que asistan mínimo al 80% del evento. Por favor, asegurarse de utilizar el nombre en Zoom con el que se distribuyeron en el evento. Antes de comenzar nuestro debate académico y darle la bienvenida a los cinco colegas, amigos, que tendremos hoy en nuestra sesión, de lo cual me da muchísimo gusto ser su moderadora, me gustaría comenzar y aprovechar este espacio para felicitar a la Asociación de Naciones Unidas de Argentina, la NUAR, como la conocemos, por sus 16 años de intenso y destacado trabajo, y en especial a nuestra colega y amiga Silvia Perazo, por su comprometida labor frente a la misma, por muchos años más de trabajo y compromiso para transformar nuestras sociedades en espacios más humanos y justos. Felicitaciones, enhorabuena. Hoy continuaremos haciendo un repaso de los diferentes sistemas políticos africanos, pasando de los ejercicios democráticos más claros vistos en la sesión anterior, pero con muchos retos por delante, sin dudas, para pasar a presentar cinco casos de países africanos donde el camino democrático ha presentado muchos tropiezos y dificultades. En este sentido, repensar el proceso democratizador del continente, estas transiciones recientes en la región, es pensarlo con todas sus complejidades, con todas sus luces y sombras, partiendo de un análisis crítico, desde una mirada plural, diversa, así como lo es el propio continente. De entender de cómo se ha venido gestando, de cómo se ha dado este proceso, y cómo se ha moldado, aterrizado en las diversas realidades africanas y qué dificultades y desafíos enfrenta. Aquí me gustaría retomar la idea de un politólogo nigeriano, Claude Ake, donde en algún momento dijera en uno de sus escritos, los africanos están buscando la democracia como una cuestión de sobrevivencia, y hay que verla, como él mismo lo planteaba, no solamente de las elecciones multipartidarias o la participación en las mismas, sino como la democratización de las oportunidades económicas y las mejoras sociales. La agenda democrática, vinculada a un auténtico desarrollo africano, bajo un carácter afrocentista y neopanafricano que siempre nos indica el académico congolés en Búdica 1. Por tanto, de esta manera hoy nos toca abordar los casos de Tanzania, Mozambique, Nigeria, Etiopía y Kenia, que como veremos a continuación son mundos en sí mismos. En primer lugar, estará la presentación de la profesora Norma Ada Segura Landa, con el caso Tanzano, me permito presentarla brevemente. Ella es licenciada hoy, perdón, docente, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, licenciada en Historia por la Universidad de La Habana y maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, con estudios de doctorado también en la propia institución. Entre los años 87 y 2004, con una amplia experiencia investigativa, fue investigadora del Centro de Estudios de África y Medio Oriente del antiguo Oceamo en La Habana, Cuba. Desde el 2005 hasta el 2009 participó como profesora de Historia de África en la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversas conferencias y un montón de publicaciones de diversos temas y fundamentalmente relacionados con la problemática africana. Pues sin más le doy la palabra a Norma Segura. Tendrá como máximo 12 minutos para su presentación y estaré un poco atenta del tiempo, aunque no sea muy buena en eso. Adelante Norma, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Porque veo que la cámara, pues, ni modo, está congeladísima. Pero bueno, si me escuchan, con eso es suficiente. Muchas gracias, Mirna, por tu presentación. Y una vez más, un saludo a todas y a todos los participantes de la sesión. Bueno, como mencionaba Mirna, vamos a hablar sobre el caso del Estado en Tanzania. Me gustaría iniciar con, digamos, un breve recuento de las características del Estado tanzano cuando accede a la independencia para comprender mejor el proceso de democratización en que se sumerge a partir de la segunda mitad de la década del 80 y particularmente a partir de 1992 con el referéndum que se establece en Tanzania para monitorear la opinión de la población con respecto al mantenimiento del sistema unipartidista o transformar el sistema político hacia un sistema multipartidista. Les voy a compartir la presentación. Me dicen, por favor, si la pueden ver. No, Normi, todavía no se ve. No, Normi, ¿nos escuchas? Creo que la perdimos, ¿cierto? Yo creo que al presentar la presentación... Ahí volvió la imagen. Volvió la imagen. En las dos cosas no se puede, a lo mejor. Probablemente, si se congela así la cámara, a lo mejor... Quita la cámara y solo comparte pantalla para que no haya problema. Sí, sí, deja ver, deja ver. Sí. 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 O si tenemos problemas, podemos hacer algo. Pasar al segundo ponente, que Norma nos manda en la presentación. O ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Perdón, perdón. Finalmente. ¿Sí la pueden ver? Ahí va, está cargando. Está cargando. No se carga, ¿cierto? No ha cargado aún. Bueno. No. Igual, como comentaba Mirna en la sugerencia, igual... Ahora sí. Ahora sí, Norma, ya se ve. Sí. Muchas gracias. Bueno, en sentido general, les comentaba que quería hacer primero referencia a algunas de las características del Estado canzano a partir de su acceso a la independencia. En sentido general, pues, como todos conocen, este Estado africano se ha caracterizado por una relativa estabilidad, si se compara, por ejemplo, con sus congéneres de África oriental. Otro elemento que me gustaría destacar es justamente esta unión exitosa entre dos países, entre dos... integrado por Tanzania y las islas de San Siobar y Pemba, que se ha logrado mantener por espacio de 57 años. A partir de esta fusión y la creación, entonces, de la República Unida de Tanzania en 1964, pues, se establece un tipo de Estado... con un fuerte presidencialismo, con una asamblea unicameral y con un sistema político unipartidista detentado por el Partido de la Revolución, o, según su nombre, Enzo Agili, Chamachá Macunduzi. Este proceso de consolidación del Estado canzano, a partir del año 1964, va a vivir diferentes etapas y se va a centrar básicamente en generar una unidad al interior del país, entre las diferentes regiones del país, y también por perfilar una filosofía política de Estado basada en lo que el primer presidente canzano, Yuyos Nerere, convocó a partir de la declaración de Arucha, un socialismo africano, como lo denominaba Nerere, y más que todo como una forma de pensamiento, y una forma de acción, y así lo veía y consideraba Nerere, el papel del partido en la conducción del vecino del país. En el año 1967, justamente para solidificar esta filosofía del partido en el poder, pues se emite la declaración de Arucha, que va a llevar consigo también un proceso de alianización como parte de esta política o esta postura frente al socialismo, y el mesmo africano, para cambiar, digamos, la forma de producción, pero también aspiraba, en Erere, a que esta forma de producción, también generara mejores ingresos para la población campesina. Otro factor muy importante en generar la unidad al interior del estado canzano fue el impulso del suahili y convertirlo en lengua oficial del país. Ciertamente en Tanzania se había utilizado tradicionalmente a partir justamente de la influencia de los comerciantes de la costa con Zanzíbar y a partir de ahí su ingreso al interior del país. Pero lo que quiero subrayar con esto es que no era un idioma ajeno, sino que justamente era utilizado sobre todo desde el punto de vista comercial por una parte importante de la población y es por eso que se trata de elegir a este idioma como idioma oficial del país y también como estrategia para generar unidad. Otra de las características de este estado canzano, un partidista, pues fueron una serie de procesos porque sí, efectivamente, ha sido un país estable, un estado que ha sobrevivido a todas las dificultades enfrentadas en la década del 60, del 70, sobre todo desde el 60, del 80, del 80, del 61, del 82, desde el 75, del 80 desde el 75. De todos los problemas de la gente iludino y recordatorioож while following the 50, del 60, del 70 en стро. Y eso también va a repetir de manera importante desde el punto de vista económico. Lo importante a tener en cuenta en este caso es, por una parte, que sí era un sistema, un Estado estable, pero eso no significa de ninguna manera que no existieran discurpancias y contradicciones al interior de la dirigencia del Estado y del partido en Tanzania. Bueno, básicamente como Estado unipartidista, pues, siendo miembros de los dos y sobre todo también marcadas diferencias entre el caso de Zanzibar y Tanzania, que es la otra excepción. Sí, se une como país, se establece como un único Estado bajo la República unida de Tanzania, pero Zanzibar mantiene tanto su propia asamblea como también sus propias leyes, que van a estar sobre todo más influidas hacia, por, perdón, por el elemento islámico y en algunos elementos de la charla islámica. Es así que el Estado Tanzano, a partir de la década del 80 y como la mayoría de los Estados africanos en el periodo, pues, tiene que sumarse a las recetas del Fondo Militario Internacional y la aplicación de los programas 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 de ajustes culturales que distintos especialistas han calificado como con un impacto sumamente negativo para los países africanos en sentido general. En el caso particular de Tanzania, estas medidas de ajuste cultural, pues, también van a imponer una transición política que se inicia en la segunda mitad de la década del 80, y este es otro factor importante en el caso del Estado Pansani, que es su propio líder, líder fundador de este Estado, Julio Sinerere, el que va a emprender, como en otros casos de África, este proceso de democratización, y como parte del proceso de democratización, pues comienzan a aparecer partidos opositores legales en el contexto de Tansania, aunque finalmente iban a ser registrados hasta la década del 90, particularmente, les comentaba al inicio, en 1992, a partir justamente de la celebración de este referéndum que, aunque así se manejó por diferentes especialistas y por el propio Estado de Tansani, la mayoría votó por el mantenimiento del sistema unipartidista, Mierere manifestaba que, aunque hubiera una pequeña parte de la población que estuviera a favor del establecimiento del multipartidismo, pues era importante también tener presente la opinión de esa parte de la población, y es por eso que se celebra este referéndum, y finalmente da paso a las primeras elecciones multipartidistas en Tansania, en el año de 1995. Esto, por supuesto, no solo va a implicar una transformación del Estado, también va a significar, desde la independencia, la separación del partido y el Estado, y eso, por supuesto, va a traer una serie de desafíos al partido de gobierno, es decir, al Chama Chama de Inglaterra. Otro factor que debemos tener en cuenta en el caso de la evolución del Estado Tansano, y justamente al calor de estos procesos de democratización impulsados desde el Estado, pues es la aparición de diversos partidos políticos y también las cunas con este proceso de separación entre los líderes tradicionales del Chama Chama Pinduzzi y los tecnócratas que estaban al frente del Estado, como el caso del propio presidente Winnie, y lo que va a hacer este presidente en ese contexto, es buscar afianzar su poder desde el punto de vista personal y, en la misma medida, tratar de desmontar el sistema del gobierno heredado de su antecesor, Julius Nerele. Esto trae como consecuencia un factor importante a destacar, si se da una separación del partido y el Estado, o se comienza a dar más bien una separación del partido y el Estado, pero se mantiene esta táctica o estrategia política del Chama Chama Pinduzzi, en el sentido de retener en la figura presidencial también la jefatura del partido, para mantener la influencia del partido ahora en este Estado multinacional. Surgen en este contexto una serie de partidos como el Chadema, o Chama Chama Democracia, que se llama Mondeleo, el Frente Cívico Único, el ENCICIAR, el MAGELUSIN, o Convención Nacional para la Construcción y la Reforma Socialdemócrata, y estos son los partidos que van a estar presentes en la escena política a lo largo de este ya más de 20 años de proceso de democratización, aunque en la práctica el CCM ha seguido dominando la estructura del Estado en Tanzania, particularmente, o sea, Muñi es sustituido en la presidencia por Benjamín Encapa, que se mantiene, y esto va a ser también como una regularidad en el contexto del Estado multipartidista canzano, que todos los presidentes hasta el momento, o sea, también este año de 2021 que fallece el presidente de Tanzania, todos han realizado dos periodos, o sea, los dos periodos que se les tiene permitido por Constitución, que es el caso de Benjamín Encapa, entre el 95 y el 2005, al que le sucede Quicuete, del 2005 al 2015, y este a su vez va a ser sucedido por... Norma, perdón interrumpirte, pero nos queda dos minutos para poder terminar. Ok, ya, cierro con esto. Y este último presidente, Mario Luzzi, pues, ha... En su primer periodo de mandato, entre 2015 y 2020, lo que ha hecho es atentar contra la fragilidad del partido de gobierno, a partir de la propilización de una serie de medidas represivas contra la oposición, e incluso el incremento de la censura de prensa, y los atentados a los líderes de estos partidos opositores, fundamentalmente el caso de Chadema, que es el principal partido opositor de ahora de canzano. En sentido general, el declive del CCMC empieza a manifestar desde las elecciones del 2015, y el gobierno mismo de Mario Luzzi, pues, le da, digamos, el toque final. De todas maneras, desafíos para este estado canzano, canzano, perdón, para el siglo XXI, pues, estamos viviendo en este mismo momento con una mujer como presidente a partir del fallecimiento de Mario Luzzi, y esto va a significar otro desafío para el CCMC, para tratar de adaptarse a un multipartidismo que no sea un estado democrático intermedio, como han denominado algunos especialistas, que no predomina el partido de gobierno absolutamente, pero que sí tiene que darle espacio al resto de los partidos que además han demostrado en los procesos eleccionarios, a pesar de que este último del 2020 estuvo marcado por muchas denuncias de fraude, pues, les va a implicar un proceso de transformación importante al interior del propio partido, si quieren seguir siendo el partido libre en el contexto de canzano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Norma, por tu participación, y es definitivo los retos que enfrenta, pues, la presidenta canzana hoy en el país, ¿no? Muchas gracias, y damos paso a la presentación de Diego Bufa con el tema El caso Mozambiqueño. El profesor Diego Bufa es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, es maestro en Relaciones Internacionales por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, es profesor titular de la Universidad Nacional de 3 de febrero, de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofías y Humanidades y el Centro de Estudios Avanzados, y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, es investigador y docente de grado y posgrado, es director del programa de estudios africanos, y tiene una larga, una larga... Muchísimas gracias, Mirna. Un largo currículo con un montón de publicaciones, trabajos realizados, etc. Pues, sin más, le doy la palabra a Diego, que nos viene a hablar sobre el caso de Mozambique. Muchas gracias, Diego. Adelante. Muchísimas gracias a vos, Mirna, y en vos, digamos, también agradecerle a toda la organización, a Olga, a Silvia, a Lía, a Jerónimo, a todos ellos, incluso a Sofía, que está ahí también por detrás, ayudándonos a que salga todo bien, ¿no? Y obviamente también a cada uno de los participantes de este encuentro, que estamos aquí nucleados precisamente porque a todos nos apasiona un poco la temática africana. Fue una disyuntiva a la hora de seleccionar determinado material para exponer hoy, por el breve tiempo, y porque es un público muy heterogéneo, ¿no? O sea, hay gente que ya tiene una iniciación en los estudios africanos, y otra gente, digamos, que necesita, y de esto más o menos se tradujo esto acá en la sesión del día de ayer, y un poco la compañera que me precedió a mí, en donde todos arrancamos un poco dando el contexto para llegar al presente, ¿no? O sea, esa historia, una historia bastante reciente, y mucho más cuando hablamos de los países lusófonos, en donde se independizan a mediados de la década del 70, ¿no? Entonces, voy a compartir un poco el PowerPoint, seguramente no voy a concluirlo, aunque son cuatro diapositivas, pero por lo menos hacer el intento. Y digo esto, aquí en la presentación, incluso empezar a hablar de Mozambique, con tres imágenes que son un poco referenciales, algunas de lo que voy a hablar, y otras no tanto, pero que son interesantes que todo el mundo conozca, ¿no? En principio, una pintura de Zamora Mallé, bueno, el primer presidente y líder, y uno de los principales referentes del Frelimo, el partido de gobierno, esta pintura en la escuela de Mafalala, un barrio de la urbe de Lorenzo Márquez, Maputo, donde, digamos, no solamente nacen muchos de los dirigentes y de los protagonistas de la independencia, como es el caso de Zamora Mallé o de Joaquín Chizano, sino que también, digamos, allí funciona la clandestinidad del Frelimo durante las guerras independentistas en aquellos suburbios del actual Maputo, ¿no? También un poco la representante de esta mujer campesina, pensando también que la sociedad de Mozambique, y en eso no tenemos que perder la atención, es una sociedad profundamente campesina, que cuando arranca el conflicto de las guerras independentistas, tardíamente, en el 64, en Mozambique, prácticamente más del 90% de la población era la población rural. Hoy, hoy, digamos, en Mozambique, hay más del 63% de la población rural, ¿no? Eso es importante porque hay siempre una tensión entre los sectores citadinos, o los intereses de los sectores citadinos, y los intereses de los sectores rurales, que un poco encarna esta dicotomía, este enfrentamiento entre la Frelimo y la Renamo, que son los dos principales referentes en la actualidad como partidos políticos que se enfrentan, porque prácticamente tenemos un bipartidismo en Mozambique, por más que en los últimos años han aparecido algunas decisiones de Renamo, como el Movimiento Democrático de Mozambique, liderado por Simango, Simango que se murió, digamos, durante la pandemia del COVID en este último tiempo, ¿no? Y una tercera foto, que esto sí no tiene que ver mucho con lo que tengo que hablar, pero me interesaba compartirlo con gran parte del público latinoamericano. Esto es una movilización por el Día del Trabajo, en 1980, una foto, digamos, en donde aparecen, digamos, allí una serie de actores, pensemos que Mozambique fue un gran receptor, un gran receptor de los expulsados, de los exiliados sudamericanos, ¿no? En los años 80 todavía aquí existían dictaduras en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, y muchos de los exiliados de estos regímenes van a Mozambique y se ilusionan con este proceso revolucionario, ¿no? Ocupando cargos referenciales en las universidades, en el sistema de salud, como ingenieros, digamos, estamos contribuyendo a la agricultura, la minería y diferentes proyectos en el ámbito rural. Muchos de ellos se quedaron, otros volvieron, posteriormente, cuando retorna la democracia y se ha ido a nuestro país, pero hay un agradecimiento, digamos, tanto a Mozambique, en el continente africano, como en los años 80, lo que representó la revolución nicaragüense para muchos de los exiliados de este territorio, ¿no? Quizás el fenómeno de Nicaragua es más conocido y no tanto el de Mozambique. Ahora, vamos a los primeros tiempos, ¿no? Los primeros tiempos hay un claro enfrentamiento entre el Frente de Liberación Mozambiqueño, que busca la independencia, y Portugal, un Portugal, digamos, que ostenta el etiquetamiento de un colonialismo tardío liderado por Antonio de Rivera de Salazar, el salazarismo que se proyecta desde los años 30 con el Estado Novo hasta, digamos, finales de los años 60, donde Salazar, por una coyuntura, queda inhabilitado de ejercer el poder, y lo suplanta su ministro de la colonia, Marcelo Caetano, hasta el estallido de la Revolución de los Cabeles en abril del 74. Lo que me interesaría, digamos, aquí, por lo menos develar brevemente, digamos, en principio, el frelimo surge en el contexto de una guerra fría, en un contexto de disputa regional, en donde hay aliados y enemigos, aliados, digamos, el régimen de Julius Nerere, que de alguna manera le da cobijo, sobre todo en la primera etapa, digamos, donde se estructura el frelimo de la mano de Eduardo Mollave, y el frelimo, digamos, es la conjunción de una serie de movimientos independentistas que arrancan desde los años 50 y que se constituyen en el año 1962. No hay oposición, como en otros casos del África lusófona, de los movimientos independentistas, no hay oposición. De hecho, digamos, en la primera etapa, el frelimo recibe la anuencia y el financiamiento de las tres grandes superpotencias devenidas, digamos, en la post-Segunda Guerra Mundial, digamos, tanto de Estados Unidos, de la Unión Soviética y de la República Popular China, ¿no? recibe ese financiamiento. Muy diferente va a ser a partir de 1975 en adelante, en donde claramente Estados Unidos se enfrenta a partir de la ascripción del frelimo al bloque soviético y aparece por primera vez en aquel momento lo que se conoció como la Guerra por Terceros, ¿no? O las Proxy War, en donde eso implica, digamos, el financiamiento y el apoyar logísticamente a movimientos insurgentes, movimientos armados en contra de aquellos regímenes socialistas que comienza en la parte, digamos, post-Vietnam, comienza en Mozambique, comienza en Angola, pero se proyecta posteriormente durante muchos años a la Nicaragua sandinista con la creación de los contras, con El Salvador, con Afganistán, etcétera, 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 ¿no? La historia, la historia de, del, de Mozambique, digamos, del sistema de gobierno Mozambique o el Estado en Mozambique, la podemos dividir en dos tramos, ¿no? Uno, encarnado por la República Popular de Mozambique, que va desde 1975 hasta 1990, y otra, digamos, la República de Mozambique ya desde los 90 hasta el presente. En la primera etapa hay una clara ascripción al modelo socialista, una economía planificada, hay un fuerte enfrentamiento, como decíamos anterior, con la Rodecia, la Rodecia blanca, digamos, aquella, digamos, liderada por los blancos antes, digamos, de ser una Rodecia independiente, un Zimbabue independiente, que cobija de alguna manera a ciertos sectores militares portugueses que buscan recuperar cierta parte del poder y organizar la oposición desde Zimbabue, perdón, desde Rodecia hacia Mozambique. En determinado momento, o sea, necesitan imperiosamente que haya, digamos, un componente indígena, un componente local, y es así que allí comienzan a reclutar a ciertos a ciertos elementos locales, como el caso de Andrés Mazzin Bazzangainza, perdón, que durante un breve tiempo lidera efíberamente un poco el Frelimo. Pero en realidad, el principal protagonista y líder del Frelimo va a ser Alfonso de la Cama, ¿no? Que desde el 79 hasta su muerte en 1978 va a liderar el movimiento. Y esto no es casualidad, porque si bien hablábamos de geopolítica, digamos, que de alguna manera enfrenta al a la Frelimo en función de su ascripción política internacional, tenemos que también mencionar ciertos errores, ciertas disidencias que se gestaron a partir del proceso revolucionario en Mozambique. Y sobre todo esta tensión entre la ciudad y el ámbito rural, ¿no? No es casualidad que de la cama sea el hijo de un régulo, digamos, un régulo de que eran perseguidos y acusados por la Frelimo, digamos, por ser el opio de los pueblos, por haber sido colaboracionistas con los portugueses, y que de alguna manera no supieron comprenderlos e integrarlos a ese proceso revolucionario, y con lo cual generaron el germen que de alguna manera organizó a la RENAMO en aquel momento. Vemos que las primeras presidencias básicamente están referenciadas con miembros fundadores del Frelimo, y ya el último, Newsy, digamos, ya es alguien más obsider del núcleo originario. Si hay algo, digamos, que cambia el escenario internacional en Mozambique, no solamente es el fin de la Guerra Fría, la posguerra fría, y un poco lo que decía mi compañera anteriormente, como en los años 80, 90, esto va a ir cambiando y los estados, muchos estados socialistas abandonan ese proyecto y comienza un estado, si se quiere, ya de corte democrático liberal, neoliberal en sus políticas económicas, y esto tiene que ver de alguna manera también con el fin de los contratos de mantenimiento, tanto del bloque soviético como del bloque occidental, y lo que significó el Acuerdo de Paz General de Roma en 1992, que sella de alguna manera el proceso bélico de guerra civil entre Mozambique, pero que estructura un nuevo estado, un estado diferente, es el triunfo del modelo de la FAS liberal, es el triunfo también, por lo menos a partir de 1994, de crecimiento de los índices macroeconómicos, a partir de una economía de corte neoliberal, extrovertida, con inversiones de los sectores extractivistas, fundamentalmente en el territorio mozambiqueño, y con elecciones, con elecciones regulares cada cinco años, elecciones que a propósito siempre fue ganando el frelimo, ¿no? Hay un periodo entre el 92 y el 94 donde el estado mozambiqueño estaba colapsado, la deuda externa era muy significativa, y allí, digamos, los organismos financieros, o sea, lo que se conoce como el complejo de paz liberal, sí, agradezco, Mirna, te vi, el complejo de paz liberal, digamos, actúa, actúa, digamos, y había como un doble comando, ¿no? O sea, uno era la torre de los 20 andares, digamos, el edificio de los 20 pisos, que está en el centro de Mozambique, que era el que tenía el poder real, y la casa de gobierno liderada por Cizano en aquel momento. Ahora, voy rápido a la cuestión de los cuestionamientos de lo que fue este modelo que a ojos vistas se había visto como el gran modelo exitoso de pacificación en los años 90 en el contexto internacional. Bueno, los cuestionamientos que se generaron allí en ese momento fue que el desarme, la movilización y la destrucción del armamento no fue en todas subdimensiones llevado adelante. Por el otro lado, también, otra de las críticas que llevaron a que estas tensiones se reproduzcan y en definitiva 20 años después comience nuevamente el conflicto es la reinserción de los desplazados. Allí, digamos, vemos muchas mujeres desplazadas que al volver a su terruño, digamos, a partir del derecho constitucionario, etcétera, no podían, digamos, hacerse de sus tierras porque la propiedad de la tierra solamente podía adquirir el varón y no la mujer, con lo cual eso generó conflictos. No hubo una política a partir de este acuerdo de paz de reparación de las víctimas, de los agravios que habían sufrido durante el conflicto, ni reconciliación entre los bandos en pugna, con lo cual, digamos, hubo una amnistía y el borrar, digamos, y el no hacerse cargo de los crímenes de guerras, violaciones, etcétera, ¿no? La construcción de la paz está vinculada solamente a partir de los actores armados y otros protagonistas de la sociedad civil estuvieron excluidos de las negociaciones y por el otro lado, digamos, hay una falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación. Lo interesante también, aquí, el ganador se lleva todo, es decir, el presidente no solamente elige, digamos, a su jefe de gabinete, elige a sus ministros, sino que también va a elegir a los miembros de la provincia, a los gobernadores de la provincia. Esto, de alguna manera, colapsa 20 años después y entre el 2013 y el 2019 comienza nuevamente el conflicto en Mozambique. Un conflicto ya o una guerra de baja intensidad en donde, básicamente, el territorio en que se disputa este conflicto va a ser las provincias de Tete, Maninka, Sofala, Sofala como cuartel general de la RENAMO, Zambecia y Mapula. ¿Cuáles son los reclamos de la RENAMO? Bueno, fundamentalmente una mayor participación en el Consejo Electoral, la descentralización política, es decir, la posibilidad de que se elijan en las jurisdicciones, en las gobernaciones, a sus propios representantes del Ejecutivo, una mayor distribución de la riqueza, una mayor integración militar y en el campo de la policía de las fuerzas de la RENAMO, el Ejército Nacional y por el otro lado, digamos, se percibe, no solamente por la RENAMO, sino en la población en general, un alto grado de corrupción por parte de la jefatura del afrelismo, sobre todo encarnado en la figura de la de Ghebusa, ¿no? Porque, digamos, a partir de allí ya comienza, digamos, a bajar estos índices de corrupción, ¿no? Lo que tenemos es, en el 2014, por el otro lado, digamos, desde el frelimo, en principio, bueno, se exigía una total de militarización y definitiva de la RENAMO, se la asociaba a una banda criminal, de alguna manera, que no podía, que no podía dirimir sus conflictos en el ámbito parlamentario, que lo tenía que hacer a través de las armas, ¿no? En el 2014 hay un breve acuerdo de hostilidades, de fin de hostilidades, que es un poco llevado adelante por una comisión mixta, en donde, de nuevo, participan los bandos armados, la frelimo, la renamo, y por la comunidad internacional, la Unión Europea, representada a partir de Mario Raffaelli, uno de los que había participado también en los acuerdos de paz de Roma, en su momento, como al igual también la comunidad de San y de Egidio, ¿no? Otro de los actores, digamos, de este complejo de paz liberal. Esto, digamos, dura hasta el 2015, donde nuevamente resurge el conflicto, conflicto que, de alguna manera, se desarrollará en una dimensión mucho más importante, hasta el 2018, donde las conversaciones de paz comienzan a gestarse entre el presidente de la nación, Newsy, y el jefe de la oposición, la Cama, en ese periodo de negociación, fallece de forma imprevista de la Cama, se hace cargo de la jefatura de la Renamo, la Monade, Monade, como principal referente, y allí, en el 19, se firman definitivamente los acuerdos de paz y reconciliación nacional de Maputo, ¿no? En esto, digamos, también va a estar acompañado la posibilidad, no solamente, de una mayor presencia de la Renamo en el Consejo Electoral, sino también, que efectivamente, las elecciones provinciales se lleven adelante, y que ya no sean los gobernadores elegidos por parte del Ejecutivo Nacional, y esto, de alguna manera, va a estar refrendado por la comunidad internacional a partir de la visita del Papa Francisco, emulando un poco el rol que había cumplido los acuerdos de Roma el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y a partir de allí se despliega, y con esto termino, el Grupo Técnico de Desmilitarización, Desarmo y Reintegración, una tarea, digamos, que al día de la fecha se ha llevado adelante en un 50%, en función de lo que fue la irrupción de la pandemia del COVID-19, de la cual, digamos, Mozambique todavía tiene una gran parte de la población sin vacunar, ¿no? O sea, pensemos que la población de Mozambique son alrededor de 30, 30, 31 millones, y solamente han completado el esquema de vacunación unos 2 millones, 2 millones y medio solamente, con esto yo dejaría terminado mi intervención, agradezco, digamos, la paciencia que me han tenido en el tiempo, y cualquier cosa, cualquier pregunta, después la podemos explayar a continuación, cuando termine el resto de mis compañías. Muchas gracias, Diego, por la presentación, creo que ahí Mozambique enfrenta, ¿no?, desafíos importantes de la hegemonía del felino, ¿no?, sobre todo vistas desde las últimas elecciones, ¿no?, pero es algo que podríamos un poco debatir posteriormente. Muchas gracias, y ahora le doy la palabra a Eduardo Carreño Lara, diríamos, soy un poco, me cuesta trabajo interrumpir, por tanto, cuando le queden dos minutos estaré presentando el papelito, y ustedes tratan de verme, porque la verdad me cuesta trabajo interrumpir mientras están presentando, ¿no? Pues Eduardo Carreño Lara es profesor de tiempo completo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, es doctor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid, mágister en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile, licenciado en Gobierno y Gestión Pública también por la Universidad de Chile, sus áreas de estudios están relacionadas con los estudios africanos, la política exterior, estudios globales y teoría de las relaciones internacionales. Cuenta con diversas publicaciones y solo me gustaría diríamos comentar su libro Soldados a sus cuarteles hacia una gobernanza política en Nigeria de Madrid, de las ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid del 2015 y bueno, no en balde por eso hoy Eduardo nos vienes hablar de Nigeria, sus encrucijadas democráticas y el federalismo énglico. Muchas gracias Eduardo y te doy la palabra. Muchas gracias Mirna, muy buenas tardes a todas y todos, un placer poder estar en este espacio, poder compartirlo con amigas y amigos de América Latina y también de otros rincones y para poder conversar estos minutos, estos 10, 12 minutos sobre lo que significa la situación política de un actor más que relevante dentro del concierto africano como es Nigeria en sí. Me permito simplemente compartir dos láminas que más que nada para ir ilustrando un poquito la discusión básicamente. Cuando hablamos de Nigeria y lo que significa su situación política y lo que significa también su proyección tanto en el concierto continental como también hacia la esfera global es importante detenernos en algunos puntos de índole histórico. Lo que significó un acceso a la independencia desde un punto de vista más bien pactado con el Reino Unido lo que significó el acceso a la vida independiente a su autonomía internacional a partir de octubre de 1960 y lo que significó el nacimiento de la Federación de Nigeria. Una Federación de Nigeria que no dudó en propiciar su ingreso a la Commonwealth de manera inmediata lo cual implicaba mantener como ustedes bien lo saben mantener ese reconocimiento de la Jefatura de Estado de la Corona Británica. Esa situación da cuenta también de del impacto que tuvo la política británica en la conducción de ese proceso de independencia. Podríamos hablar incluso de un cierto tutelaje por parte de los británicos de lo que significó esa primera etapa en la vida independiente. Sin embargo, ya en 1963 se propicia de alguna manera esta renuncia a reconocer lo que significa la Jefatura de Estado de la Corona Británica y el nacimiento de ella propiamente tal de la República Federal de Nigeria. Hablamos en ese momento del surgimiento de la Primera República la cual se extenderá hasta 1966. En 1966 en enero particularmente de ese año tenemos el primer quiebre institucional la primera gran intervención de los militares dentro de la vida política un problema con el cual han debido lidiar desde ese momento hasta nuestros días las distintas personas que han tenido la conducción gubernamental de este país. Ya me detendré en unos minutos más en esa discusión en torno a lo que significa la injerencia de los militares en la vida política. Obviamente dentro de este tránsito histórico de este marco de inserción que ha tenido Nigeria tanto en la escena africana como en un concierto internacional no podemos dejar de mencionar el impacto de su guerra civil. La guerra civil que asoló a Nigeria entre 1967 y 1970 es un condicionante hasta nuestros días de lo que significa la generación de marcos de cohesión dentro de la República Federal de Nigeria. Es una fractura muy profunda entre entre los diversos pueblos que integran la federación particularmente en lo que dice la relación del vínculo entre el gobierno federal y el pueblo que habita mayoritariamente en la región oriental de este país. Esa situación lo que implicó la guerra para Nigeria obviamente ha implicado una dificultad en lo relativo a la consolidación de su sistema político. Desde la guerra civil hasta hasta 1999 podemos encontrar simplemente tres años de orden democrático propiamente tarde. Vamos a hablar de lo que significó la segunda república nigeriana entre 1979 y 1982 y 1983 que será de alguna manera un periodo de excepcionalidad institucional dentro de la vida política nigeriana. Las dictaduras militares serán latónicas las dictaduras militares se transforman en el gran condicionante de lo que significa el ejercicio de libertades el ejercicio de la plenitud de la actividad democrática al interior del país más poblado del continente africano. Nigeria tiene más de 210 millones de habitantes por lo tanto no es un actor menor desde ese punto de vista lo que ocurre en Nigeria tiene un correlato claro y directo en lo que significa su entorno inmediato que es África Occidental pero también implica una preocupación para el resto del continente. Desde ese punto de vista lo que significaron los largos periodos de dictaduras militares conllevaron también la generación de una cultura política al interior de este país que reconoce los militares actores políticos relevantes. De alguna manera podemos hablar de una suerte de anomalía democrática para los nigerianos las nigerianas la presencia en la vida política de los cuerpos armados no constituye una gran preocupación si uno mira los índices de valoración de la democracia en Nigeria se suele mirar con cierto escepticismo lo que significa el desarrollo de una institucionalidad democrática y eso deriva de los condicionantes que están de alguna manera arraigados en una cultura política que durante muchas décadas vio la intervención de los militares como fórmula de solución de los problemas políticos y eso es un tema que insisto condiciona hasta el día de hoy la estabilidad del sistema en su conjunto pero desde ese punto de vista me voy a detener en estos pocos minutos en lo que ha significado los desafíos políticos que ha tenido la cuarta república o sea vale decir el periodo de mayor estabilidad institucional de este país inaugurado en mayo de mil novecientos noventa y nueve tras el fallecimiento del dictador Saniabasa lo que significó la inesperada posición adoptada por su sucesor el general Abubacar que en vez de continuar con un régimen autoritario propició una apertura democrática una apertura democrática que permitió la llegada al poder del presidente Olo Segundo Basanjo uno de los estadistas más reconocidos no solamente en el marco de Nigeria sino que también en el concierto africano Obasanjo Obasanjo tendrá el desafío el desafío de refundar refundar el sistema político nigeriano y desde ese punto de vista los retos que se asumen por parte de Obasanjo y que tendrán que ir gestionando los sucesores Yarawa Jonathan y Buhari guardarán relación con tres cuestiones principales la forma de Estado la forma de gobierno y lo que significa el sometimiento como ya les decía el sometimiento de los militares al poder civil son tres grandes cuestiones tres grandes problemas que han debido han debido ser gestionados y abordados durante estos últimos 20 años en lo que guarda relación con la política nigeriana ¿por qué la forma de Estado? en primer lugar lo que está aquí en cuestión y en debate permanente es federalismo o Estado unitario tradicionalmente desde lo que significó el surgimiento de la vía independiente de Nigeria se ha propiciado un un proyecto federalista salvo seis o siete meses durante la dictadura militar que se propició en 1966 que se propició un Estado centralizado un Estado unitario el federalismo despierta hasta el día de hoy bastantes preocupaciones en lo que dice en relación con la distribución asimétrica del poder entre los principales grupos étnicos los principales pueblos que integran este país la región norte Jausei Pulani la región occidental con el pueblo Yoruba y como ya mencionaba la región oriental con el pueblo Ico en este marco de un diseño federal un sistema federal que en teoría propiciaría una suerte de equilibrio o de de equilibrios y de marcos de control entre la acción política de estas tres grandes regiones nos vamos a encontrar con que ha predominado en todas las instituciones políticas la presencia de los pueblos Jausei Pulani la región norte de alguna manera tiene una una un control mayor de la institucionalidad política dentro de un país profundamente fracturado ustedes podrán ya visualizar que el predominio de unos pueblos sobre otros genera inestabilidad y desde ese punto de vista insisto el tema de en torno a la forma de Estado sigue siendo una cuestión que se encuentra bajo debate segundo tema en cuestión la forma de gobierno la forma de gobierno durante la primera república durante la primera república se propició un parlamentarismo un parlamentarismo un sistema parlamentario que obviamente se vio abruptamente interrumpido por lo que significó el golpe de Estado de enero de 1966 y desde esa fecha desde esa fecha todos los proyectos procesos constitucionales que han llevado a o que han marcado distintos momentos de la historia política nigeriana se han inclinado por un presidencialismo ¿por qué? por un presidencialismo como una forma también de contrarrestar de contrarrestar esta dispersión del poder que se suele creer que entrega el sistema federal tenemos un sistema federal pero también tenemos un gobierno federal fuerte que concentra muchas atribuciones no solamente en cuestiones de orden ejecutivo sino que también en cuestiones de orden legislativo y eso es un elemento también muy importante de destacar de lo que significa el sistema político nigeriano esta discusión en torno a la forma a la forma de gobierno también ha estado marcada por el intento de de estos gobernantes incluido o vasanio de querer propiciar reformas a la constitución que les entreguen mayores poderes en un sistema político presidencialista con tintes hiperpresidencialistas una discusión para tener más atribuciones vuelve a generar un marco de inestabilidad que es importante de considerar como un marco de tensión que es pertinente de analizar en torno a la situación que enfrentan y por último lo que dice en relación con la difícil tarea de mantener a las fuerzas armadas mantener a los cuerpos militares alejados de la injerencia política desde la guerra civil como les decía desde la guerra civil la militarización de la política ha sido latónica en ese contexto la inauguración de la cuarta república asumió básicamente cinco grandes desafíos cinco grandes desafíos que con mayor o menor éxito se han ido alcanzando estos últimos 20 22 años en primer lugar y que es propio de un régimen presidencialista el reconocimiento precisamente de de esta figura del presidente de la república como comandante en jefe de las fuerzas armadas perfecto en segundo lugar en segundo lugar la aceptación de la conducción civil de los asuntos militares vale decir el reconocimiento de los ministerios del ministerio de defensa como máxima autoridad por sobre las fuerzas armadas en tercer en tercer lugar que los civiles son los que adoptan las decisiones de índole político y estratégico no los militares no los militares o sea restarle cuotas de poder e influencia a cuerpos organizados altamente jerarquizados que han tenido una injerencia muy importante durante toda la vida política quitarles de la noche a la mañana entre comillas ese poder no ha sido fácil y dos cuestiones de índole jurisdiccional que son muy importantes en primer lugar la inclusión de preceptos de jurisdicción civil es lo que dice relación con investigaciones y juicios de orden militar particularmente lo que dice relación con el debido proceso el debido proceso y en último término la posibilidad de que el tribunal supremo el tribunal máxima entidad jurisdiccional dentro del país pueda revisar las decisiones de las cortes marciales y eso es un tema muy muy importante por cuanto vuelve a establecer mecanismos de control en todas las arenas con respecto a un cuerpo que si bien si bien no goza de mala fama porque esa es la realidad no goza de mala fama dentro de la vida política nigeriana si se transforma en un en un actor que constituye un marco de inestabilidad para la consolidación de la democracia con estas tres ideas que simplemente he introducido quiero cerrar la intervención obviamente podemos conversar sobre esto en el segundo bloque de este panel y nada agradecer una vez más la invitación y quedo a su disposición muchas gracias gracias Eduardo pues ahora le toca el turno a el seguimiento de los salas también es hablarnos sobre el caso de Dios que nos habíamos entrastado debatiéndose en una guerra civil ¿cierto? con grandes desafíos el SAI Aimé González espero haberlo pronunciado bien porque mi tía Aimé se pronuncia distinto docente es docente de la Universidad Pontificia de Comiglio es doctora en relaciones internacionales y estudios africanos por la Universidad Autónoma de Madrid del programa de doctorado en Derecho Gobierno Políticas Públicas es licenciada en Historia por la misma Universidad la Universidad Autónoma de Madrid sus principales áreas de investigación versan sobre la teoría de relaciones internacionales la historia de las mismas la trayectoria histórica y política de Etiopía y del cuerno africano y la política exterior de España y de la Unión Africana bueno tiene un extenso un ritmo es miembro también del equipo editorial de las revistas de relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid coordinadora del panel de África Subsahariana del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativa y muchísimas publicaciones y solo me gustaría referirme a esta última que tiene sobre el informe África del 2021 desafíos conjuntos para África y Europa bajo la pandemia y el tercer plan África un enfoque renovado en brújulas sobre África muchas gracias Elsa por tu participación y pues te doy la palabra muchas gracias perfecto muchísimas gracias Mirna ¿se ve mi presentación? sí perfecto está muy bien muy bien fenomenal bueno pues lo primero nada agradecer a la redal la organización del simposio y la invitación para formar parte de este panel que la verdad creo que está siendo muy interesante y enhorabuena al comité organizador a Jerónimo a Silvia a Mirna a ti a Lía y a Olga porque la verdad creo que hacía muchísimo tiempo que no estaba en un evento online con tantísimo público y eso tiene también mucho mérito así que nada gracias y enhorabuena el caso de Etiopía a ver yo la verdad es que a lo mejor a diferencia un poco de las tres presentaciones anteriores me voy a centrar mucho en lo que es el régimen político actual yo soy historiadora de formación y creo que esa dimensión histórica es muy importante y a lo mejor puede surgir en el debate pero lo cierto es que la problemática es tan compleja y sobre todo los desafíos actuales están cambiando tanto en el día a día y en particular en el último año en el contexto de la actual guerra civil con la región del Tigre y que me voy a centrar en lo que ha sido el periodo de la República Democrática Federal de Etiopía que se inauguró formalmente vamos a decir con las elecciones de 1995 un primer elemento que creo que comparte por lo menos con dos de los casos anteriores que se han presentado con Tanzania y con Mozambique que experimentan cambios políticos a comienzos de los 90 en el contexto del fin de la Guerra Fría y entonces el fin de la Guerra Fría la caída de la Unión Soviética sin lugar a dudas tiene una influencia en esto pero también resulta central aquí la movilización social y en concreto la movilización social frente al régimen anterior un régimen extremadamente centralizado como ya lo fue en su momento el régimen del emperador Haile Selassie y que lo que pone encima de la mesa es una demanda por un lado de descentralización política y luego también de apertura del espacio político para una mayor participación y lo cierto es que lo que hemos venido asistiendo en el último año es una profunda crisis que afecta retomando un poco algo que ha planteado ahora Eduardo que afecta tanto tanto al modelo de Estado como a la forma de gobierno una guerra que ya se prolonga hace un año este año además se ha celebrado el aniversario de la caída justamente de esa dictadura comunista que terminó con el fin de la Guerra Fría hace muy poco la semana pasada se declaró el estado de emergencia en el conjunto del país por un periodo de seis meses se habla de que las las fuerzas armadas lideradas por el TPLF el partido y el gobierno de facto de la región del Tigray está a unos cuatrocientos kilómetros de la capital es decir se está acercando mucho y está realmente poniendo en jaque al ejército etíope y se acaba de publicar la semana pasada también hace escasos días un informe conjunto por parte del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas junto con la comisión etíope por los derechos humanos sobre lo que han sido todas las violaciones durante los últimos meses y a los pocos días de salir este informe el gobierno actual de Abiy Ahmed acaba de tener a una serie de trabajadores etíopes para las Naciones Unidas lo que da cuenta un poco todo esto del contexto muy tenso en el que está actualmente el país es verdad que hasta ahora ha sido una guerra civil localizada principalmente en la región del Tigray que es una región fronteriza tenéis ahí la imagen es esta región al norte de Etiopía que bordea con Sudán y con Eritrea aunque evidentemente ha desbordado a otras regiones a la región Amara a la región Afar al Sudán y evidentemente ha habido también una implicación de las tropas eritreas pero se plantea un panorama bastante complicado un panorama bastante complicado los 30 años como decía tres décadas después de la caída de la dictadura comunista de Mengistu Haile Maria Elsa perdóname la interrupción pero me dicen por acá por el chat si es posible ampliar la diapositiva ¿será posible ponerlo en la pantalla completa? a ver si lo pongo ahí ¿lo veis mejor? es que ¿se ve mejor ahí? es que no sé por qué se me ha puesto así la ahí ¿ahí se ve mejor? no Elsa justo debajo de la pantalla azul la 1, 2, 3, 4 la quinta opción justo antes del círculo con los puntitos si le haces clic no, abajo 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 ahí perfecto muy bien vale muchas gracias por la indicación perfecto bueno entonces como decía comienzos de los 90 con este proceso de transición política se establece la República Democrática Federal de Etiopía que es un régimen político que busca romper con esa centralización que había caracterizado los gobiernos anteriores y se opta por una división del país en una serie de regiones 10 actualmente definidas en gran parte en base a la etnia si bien esto es difícil porque estamos hablando en este caso del segundo país más poblado del continente y por lo tanto bueno pues con una profunda diversidad ¿no? social cultural y comunitaria ¿no? entonces bueno es muy difícil y de hecho no hay ninguna vamos a decir ninguna ninguna de las comunidades que componen Etiopía que suponga más de la mitad de la población etíope ¿no? esto también para dar cuenta un poco de los difíciles equilibrios a veces ¿no? y luego en concreto la región del Tigre la población del Tigre representa en torno al 6% de la población bueno esta transición política que opta por este régimen político que busca propiciar la descentralización política en base a estas regiones otorgando bastante autonomía bastante capacidad ¿no? de decisión política a estas diferentes regiones pues fue un proceso pilotado principalmente por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigre que fue un movimiento armado que se constituye a principios de los años 70 y que existe durante todo el periodo de la dictadura comunista de Mengistu Haile Mariam y que juega un papel fundamental junto con otras fuerzas armadas en la caída de esta de esta dictadura y el TPLF será capaz de pilotar todo el proceso de transición y de mantenerse como el partido clave nace como movimiento armado pero se constituye como partido político y será un partido clave en el control de la coalición de partidos que va a gobernar en Etiopía desde el comienzo de la transición política hasta hace apenas un par de años el Frente Democrático Revolucionario del pueblo de Etiopía entonces nos encontramos en un panorama en el que un partido político de base étnica el TPLF que representa en realidad solo un 6% de la población logra durante prácticamente los 30 años los primeros 30 años de la República Democrática Federal de Etiopía controlar el espacio político y el artífice fundamental de este proceso es Meles de Naouy Meles de Naouy porque bueno comenzó como uno de los activistas dentro del TPLF se hizo con ese control en 1989 pilotará como presidente el gobierno de transición etíope y a partir de 1995 las primeras elecciones democráticas en Etiopía será primer ministro hasta el año 2012 el año de su defunción por una enfermedad entonces este estos primeros años estarán marcados profundamente por una contradicción entre un proceso que podemos denominar como una tendencia política centrípeta que es justamente la descentralización política pero al mismo tiempo con un proceso también perdón un proceso centrífugo un proceso de descentralización política pero también un proceso centrípeto porque en realidad esta coalición de partidos el EPRDF pilotada principalmente por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray logrará de facto mantener todo el control porque los diferentes gobiernos de las diferentes regiones estarán dentro de la órbita de esta coalición de partidos y esto irá generando tensiones porque aunque de facto es un sistema democrático de de yure es un sistema democrático de facto lo que se irá viendo muy claramente es que es una democracia de partido único con muy pocas posibilidades de participación política y esto se materializará por ejemplo en las elecciones de 2005 esta es una foto de las movilizaciones que hubo en 2005 para al poco tiempo de las elecciones de 2005 elecciones que se irán realizando cada cinco años y que bueno pues fueron un momento en el que muy claramente se vio que existía una demanda de mayor participación política y de diversidad política pero que el EPRDF controlará muy fuertemente y bueno pues después de estas elecciones de 2005 se producirá un periodo de incluso mayor cerrazón y control político con adopción de unas leyes antiterroristas con unas leyes también concretamente para el control de las ONGs para tratar de limitar la influencia de bueno pues de ONGs internacionales y de y de la comunidad de donantes y esta cerrazón política este control se ve muy claramente en este dibujo del dibujante Gado Tanzano en el que claramente retrata lo que fueron bueno la forma de gobernar de Meles de Nahui que cuando fallece en 2012 fallece pues habiéndose llevado consigo la libertad de prensa y toda la oposición una oposición profundamente debilitada todavía hoy en día y le sucederá a Meles de Nahui sin elecciones sino que será designado por el partido en el poder como sucesor Haile Mariam de Salen primer ministro de 2012 a 2018 y Haile Mariam de Salen durante este periodo se irá enfrentando a una cada vez creciente cada vez más importante oposición social y en concreto de la comunidad Oromo aunque esto luego se irá extendiendo también a otros grupos políticos y sociales del país que justamente bueno pues protestaba con esa continua centralización política a pesar de la teórica descentralización y otra vez a través de otro dibujo de Gado se ve muy claramente como Haile Mariam de Salen en realidad representó la continuidad con lo que había venido siendo con lo que había venido siendo la forma de gobierno de Meles de Meles de Nahui y hay un elemento interesante como he mencionado Haile Mariam de Salen fue designado por el EPRDF como sucesor de Meles de Nahui y lo que ocurrirá en 2018 en un contexto de cada vez más movilización social protestas contra esta centralización política esta falta de libertades políticas y esta falta también de redistribución económica es importante tener en cuenta que Etiopía es un país que bueno pues ha experimentado unas tasas de crecimiento económico fenomenales pero que no han beneficiado al conjunto de la población pues en este contexto el EPRDF volverá a tomar la decisión en 2018 de bueno nombrar a un sucesor designar a un nuevo primer ministro que será Adi Ahmed y que ha sido muy conocido que ha tenido mucha relevancia internacional en concreto por haber obtenido en 2019 el premio Nobel de la paz un premio Nobel de la paz que ya en aquel momento muchos comentábamos que era un premio que llegaba de forma demasiado prematura porque a pesar de que es verdad que había realmente tomado decisiones muy relevantes y en concreto con un intento por suavizar y rebajar las tensiones con Eritrea no se podía evaluar todavía hasta qué punto el primer ministro estaba comprometido con un proceso de transición política pero es así como fue recibida su llegada como si fuera realmente el comienzo de una nueva etapa política también porque Abiy Ahmed pues representa es Oromo entonces representa un poco digamos la victoria de las protestas Oromo la movilización de la población Oromo y parecía realmente que Etiopía estaba dando pasos hacia un proceso de apertura política y de democratización con la liberación de prisioneros políticos y el retorno de muchos políticos tomo noto desde ello Mirna voy cerrando y el retorno de muchos exiliados lo cierto es que bueno en 2020 a finales de 2020 estalla un conflicto con la región del Tigre y precisamente porque el TPLF que es este partido que como decía había tenido la capacidad de pilotar y de controlar el espacio político desde la transición a comienzos de los 90 en realidad se encuentra cada vez más aislado políticamente de hecho Abiy Ahmed suprime la coalición de partidos que había gobernado hasta 2019 y la coalición de partidos que le designó a él como primer ministro para crear un nuevo partido político el partido de la prosperidad que representa una ruptura con lo que había venido siendo el EPRDF y en concreto un intento de bueno pues retornar a un ideal y a un imaginario de Etiopía como un estado unitario y el TPLF entra en una pugna y en una escalada de tensiones con el gobierno de Abiy Ahmed que bueno culmina con la celebración de elecciones en septiembre de 2020 para designar nuevo gobierno porque las elecciones que tenían que haber tenido lugar en mayo y luego agosto de 2020 fueron suspendidas en el contexto de la COVID y yo creo que esto es un elemento que todavía no ha surgido mucho en las presentaciones pero que a lo mejor puede ser interesante discutir un poco luego en los debates es como la COVID ha influido mucho en lo que es el panorama político y los horizontes democráticos en el conjunto del continente africano en los países de los que estamos hablando hoy porque claramente tiene esa presencia poco después de esas elecciones celebradas en septiembre de 2020 el TPLF organiza un ataque contra las bases militares del ejército etíope en Mekele la capital de Etiopía y el gobierno de Abiy Ahmed decide atacar y tratar de retomar el control de la región y lo cierto es que es un conflicto que ya dura un año y sobre todo la tragedia aquí es que ni el TPLF ni el actual partido de la prosperidad de Abiy Ahmed el gobierno de Abiy Ahmed han sido capaces realmente de anteponer las necesidades de la población está siendo un conflicto extremadamente violento muy brutal además con una componente de género muy clarísima hay un uso de la violencia sexual como arma de guerra sistemático y bueno aunque el informe que mencionaba al comienzo de la presentación emitido la semana pasada bueno ya pone encima de la mesa muchas cosas lo cierto es que hay un largo camino por recorrer para reparar y hacer justicia a las víctimas de este conflicto y cierro con esta imagen este último dibujo también del dibujante Gado en el que justamente pone de manifiesto como desde la llegada de Abiy Ahmed en 2018 nos enfrentamos a un primer ministro que ha sido muy polifacítico ha tomado muchas ha adoptado muchas caras pero lo cierto es que la realidad actual del conflicto la guerra civil en Etiopía no da muchas perspectivas de resolución a corto plazo de cambio a corto plazo y lo cierto es que el horizonte pues bueno no es de momento muy positivo ya veremos por volver a la presentación de Eduardo si Oluseguno Basanjo que ha sido nombrado por la Unión Africana enviado especial para bueno pues para para este conflicto logra bueno pues hacer avanzar y facilitar la mediación y la resolución del conflicto aquí lo dejo y luego seguimos gracias muchas gracias Elsa pues ahora nos toca la última presentación de nuestra sesión de hoy para dar paso a las múltiples respuestas a las preguntas comentarios que hay en el chat y vamos pues al caso Keniano ¿no? que nos presenta el profesor Javier Sacristán que es licenciado de Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México es maestro en estudios de Asia y África con especialidad en África por el Colegio de México participó en la creación del sitio web para aprender su ají por parte también del Colegio de México si quiere después le podemos pasar la liga para que puedan consultarlo actualmente es el encargado de la educación continua del programa universitario de estudios de Asia y África del FUEA de la UNAM ha participado en diversos coloquios tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad Autónoma Metropolitana con temas relacionados con descolonización rebeliones armadas en el continente entre otras también colabora con las revistas digitales Heraldos Negros y Rebelión y por supuesto que es docente fundamentalmente como muchos de nosotros en la materia de África en el caso de Javier Subsaharianas de los siglos XVIII al XIX en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM pues adelante Javier y bueno veremos cómo se están construyendo los puentes en la democracia keniana desde el 2018 ¿cierto? Ahí te doy la palabra Muchas gracias Mirna Sí vamos ya ahora sí agradecerles primero que nada a los organizadores Jerónimo Mirna que me falten sí yo voy a abordar el caso de Kenia como muchos de nuestros colegas me voy a ir un poco más atrás me parece que la democracia keniana justamente es una cuestión complicada porque se construye también desde la historia y desde la descolonización empezando justo con la cuestión de Yomo Keniata y cómo Yomo Keniata va a recordar las rebeliones o bueno la rebelión de los Mau Mau que será de 1952 a 1960 en Kenia y justo como a partir de la rebelión Mau Mau también quien participa con la rebelión Mau Mau quien participa con el imperio británico justamente para se apocar esta rebelión es como se va construyendo también la representación política y por lo tanto la democracia en Kenia después veremos un poco también del gobierno de Daniel Arab Moy su sucesor al momento en el que Yomo Keniata muere y justamente llega el vicepresidente de una minoría étnica al poder durante más o menos 24 años y después los puntos también de la división étnica y cómo justamente la división étnica más que nada entre los Kikuyu y Lutlu ha sido utilizada para ir construyendo justamente la legitimación de algunas figuras en el poder como es en el caso de Ujuru Keniata es importante ir viendo también cómo esta democracia cómo esta construcción de la democracia va cambiando según la persona que se encuentra en el poder y justamente va cambiando según los intereses de cada etnia en el poder la fotografía aquí es Yomo Keniata y justo Daniel Arab Moy que va a ser quien va a subir al poder tras la muerte de Keniata como les decía Moy sube al poder digamos como un sucesor directo de Keniata es decir no hay elecciones no hay lo que se entiende como una democracia Keniata justo antes de la muerte dice que el sucesor será Daniel Arab Moy no hay necesidad incluso después de llamar a elecciones un poco más adelante Moy va a estar llamando elecciones elecciones claramente manipuladas por él mismo lo que le va a permitir estar 24 años en el poder y realmente abrir a un sistema multipartidista por presiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y que esas mismas presiones van a llevar después a la violencia electoral entre 2007 y 2008 en diciembre del 2007 y febrero del 2008 Moy decía seguir la política de Keniata él mencionaba la política de Inyayo que en su ágil y es huella y que justamente era una política mucho más represiva que la de su antecesor una política que no permitía y que no habría ningún espacio para la disidencia durante justamente su gobierno es que vamos a ver la represión por ejemplo contra Ngugi que después saldrá exiliado y la represión contra un montón de disidentes políticos habrá un intento de golpe de estado también contra Daniel Alamoy que va a llevar a una purga en el cuerpo militar una purga también bastante sangrienta entonces es ahí cómo ir cuestionándose cómo esta construcción de la democracia también se da desde algún tipo de dictadura es decir a pesar de que Moy está llamando elecciones es un sistema completamente unipartidista y él es el único candidato no iba a haber una cuestión de quién podía llegar al poder después en los noventas y justamente en este también proceso de democratización digamos incluso mundial es que Moy tiene sí o sí que abriza el multipartidismo y tendrá la capacidad de manipular un par de elecciones hasta que en 2002 va a perder la presidencia contra Muaykiwaki entonces me parece que en el caso de Kenia también es importante pensar que estos organismos internacionales participan justamente en esa construcción de democracia y que además es una presión de insertar la democracia sin cuestionar y sin revisar el contexto de cada una de estas regiones que llevará después justamente a enfrentamientos utilizados por el mismo hijo de Yomo Keniata o Kuru Keniata y por otros participantes justamente en la política en ese momento también es bien cierto que se utiliza mucho la cuestión de la democracia construyéndose también o basándose en el nacionalismo entonces como justamente esta democracia esta supuesta democracia porque como vemos hay 24 años digamos de un sistema unipartidista y luego como una supuesta democracia se va construyendo también en una identidad nacional es decir Kenia tenía que ser un país democrático pero también me parece importante cuestionarse digamos si para todo mundo la democracia es igual es decir me parece que también por lo menos en Kenia no hay una democracia homogénea y es una democracia muy distinta en Nairobi o por ejemplo justamente en la selva de Nuspukia que hace un par de años se obligó justamente a las etnias Ojiek y Masai ¿no? a salir porque ahí estaban grandes asentamientos de agua que le interesaban al gobierno ¿no? y por otro lado también el gobierno ha estado también en los últimos años estableciendo políticas por ejemplo a favor de los pueblos nómadas para que tengan su propia representación que realmente son políticas que se respetan en teoría ¿no? realmente estos pueblos siguen teniendo ciertos espacios de movilidad y que además cuando llegan las sequías no se les permite junto con su ganado buscar espacios para sobrevivir ¿no? también justo esta cuestión de la etnicidad es importante porque por ejemplo el mismo Daniel Aramoy entendía que manipular estas divisiones étnicas estas divisiones étnicas que también se causan justo con la rebelión Mahoma una rebelión que buscaba hasta cierto punto la independencia de Kenia y que permitió a los británicos ahondar las diferencias étnicas ¿no? manipular estas diferencias étnicas estas divisiones étnicas justo en un principio para tener bases rurales ¿no? y por otro lado para manipular la violencia para justamente demostrar que el pueblo de Kenia no tenía la capacidad desde estas esferas del poder de un sistema multipartidista ¿no? es decir un sistema multipartidista llevaría a la violencia ¿no? hay muchos autores que justamente hablan de cómo estas negociaciones incluso en la violencia de 2007 2008 son negociaciones que se dan en Nairobi en hoteles de lujo en Nairobi y que luego las bases rurales los seguidores de Amachete como algunos autores les llaman justamente van a establecer estas negociaciones ¿no? les van a dar cimientos hasta cierto punto ¿no? y cómo estos enfrentamientos que se dan a partir de esas negociaciones justo hasta cierto punto Moï bueno a Moï le permitían negarse a abrirse al multipartidismo ¿no? y que es hasta que el Fondo Monetario y el Banco Mundial retiran algunas ayudas que Moï tiene justamente que abrir elecciones multipartidistas ¿no? y que estas elecciones multipartidistas van a acelerar un conflicto y un conflicto que este hasta cierto punto se va a ver hasta 2010 2012 y después esta gente que promovió el conflicto que promovió lo que básicamente fue una guerra civil que no terminó digamos en lo que fue en Ruanda en el 94 por los intereses que hay en Kenia es gente que después va a estar gobernando en coalición ¿no? sin ningún problema ¿no? después justamente de que la sociedad civil se enfrenta directamente ¿no? vamos a ver que en 2002 cuando Moï llega al poder este hombre él promete que va a hacer reformas constitucionales justamente para evitar lo que pasaba con este Moï ¿no? es decir que la presidencia digamos el poder ejecutivo manipulara muchas de las instituciones lo que le permitirían mantenerse en el poder ¿no? sin embargo la promesa de Kivaki no llega realmente ¿no? incluso presenta algunas reformas constitucionales que reforzarían la posición de la presidencia que son negadas por el congreso ¿no? y que justamente llevará a que las elecciones de 2007 sean bastante complicadas ¿no? en 2007 entonces se van a enfrentar Moï Kivaki y Raila Odinga ¿no? ¿qué pasa Raila Odinga? bueno si es hijo de Oginga Odinga ¿no? un hombre que justamente fue expulsado del partido de Yomu Kenyatta después de hacer el libro de Not Yetujuru ¿no? no aún libertad en una cuestión en una crítica directa al gobierno de Yomu Kenyatta diciendo que se había llegado una independencia ni siquiera política ¿no? una independencia nada más en papel y que faltaba mucho para llegar a la independencia además que era un tipo que sí estaba posicionado a la izquierda ¿no? que no se quería ni acercar a Estados Unidos ni acercar a estos grandes imperios y que tuvo varias visitas también a la Unión Soviética y es por ello que se le expulsa y representará hasta cierto punto a la oposición después con su hijo ¿no? entonces estas elecciones justamente van a enfrentar estas dos grandes figuras ¿no? elecciones que van a ser supervisadas hasta cierto punto por African Watch y por la Comisión Electoral de Kenyia ¿no? African Watch dice que son elecciones totalmente irregulares donde la oposición se le robaban justamente las identificaciones para realizar los votos a algunas zonas rurales se les amedrentaba para este no ir a votar ¿no? quienes iban a votar por la oposición y este también la Comisión Electoral de Kenyia va a retrasar la decisión ¿no? a pesar de que la prensa este dijo que claramente había ganado Ray Lodinga y después de retrasar la decisión va a decir que el ganador de estas elecciones ¿no? el próximo presidente iba a ser Muayki y Baki en coalición con Ujuru Kenyatta ¿no? entonces para dar digamos un resumen de estas elecciones ¿no? y de estas primeras elecciones hasta cierto punto democráticas ¿no? o democráticas desde la visión occidental era este Muayki y Baki y Ujuru Kenyatta el hijo de Yomu Kenyatta representando a los Yikuyu y Ray Lodinga representando a los Luo y bueno a los Kalenjin hasta cierto punto porque justamente los Kalenjin la etnia de Daniel Aramoy buscaba separarse de los Yikuyu ¿no? por parte de el este de Kibaki y de Kenyatta se presentaban con el partido de unidad nacional y por parte de Odinga era el movimiento democrático naranja ¿no? la campaña de Kibaki y de Kenyatta era una campaña muy basada en la intimidación a la oposición y por otro lado Ray Lodinga quería terminar una república central ¿no? buscaba una república federal Kibaki y Kenyatta van a justamente aprovecharse de esa división interna en Kenyatta y bueno son también las elecciones de 2007 elecciones sin precedente porque va a votar el 70% de la población como ya les había mencionado para la prensa había ganado Ray Lodinga y la comisión electoral de Kenia va a decir que ganó Kibaki el 30 de diciembre de 2007 justo cuando se va a iniciar ya enfrentamientos violentos principalmente contra los Gikuyu ¿no? y después justamente habrá una respuesta de los Gikuyu atacando a los Luo y a los Kalenti ¿no? será hasta febrero de 2008 gracias a la negociación de Naciones Unidas al frente de Kofi Annan y de la fundación Carter que va a terminar este la violencia ¿no? dejando más de mil muertos y 350 mil desplazados que salen principalmente del valle del Rift y justamente ¿no? uno de los puntos que logra Kofi Annan y la fundación Carter es que estos tres personajes gobiernen en coalición ¿no? y que va a ser un gobierno en coalición que hasta cierto punto va a permanecer ¿no? es decir habrá sustenciones durante las elecciones pero este habrá una colaboración ¿no? es importante pensar justo esto que decía en un principio ¿no? la democracia para las estrellas del poder es muy distinta para la sociedad civil ¿no? para las estrellas en el poder es una cuestión también de enriquecerse ¿no? es una cuestión también de ir formando este justo ¿no? riquezas manipulando el erario público está muy claro como ahora por ejemplo con la filtración de los Pandora Papers se mostró que Ujuru Keniata tenía 30 millones de dólares invertidos en empresas offshore ¿no? entonces esto es la democracia para las grandes esferas en el poder ¿no? es justamente ir enriqueciéndose sin importar provocando enfrentamientos en la sociedad civil enfrentamientos que además causan un problema enorme también en la economía keniana porque justo esos 350 mil desplazados son desplazados internos ¿no? que se mueven también a gente que se queda sin trabajo a gente que se queda sin ingresos a familias enteras que durante un tiempo vivieron básicamente en la calle ¿no? también es otra cuestión importante ¿no? Naciones Unidas se muestran como estos vencedores como estos pacificadores cuando es bien claro que me apuro cuando es bien claro que hay un interés justamente en Kenia ¿no? Kenia tenía bases militares estadounidenses Kenia es también una de las bases de la lucha contra el terrorismo en el continente africano ¿no? entonces hay justamente ese interés por eso hay un interés del multipartidismo y por eso nadie habla ¿no? ni menciona un cruqueñata ni lo que ha estado haciendo en este gobierno en coalición ¿no? entonces la cuestión es irse y ya en las preguntas iremos profundizando un poco más es irse cuestionando este cómo se va construyendo la democracia para quién es la democracia quiénes son los que están representados y bueno quiénes también quedan de lado ¿no? en estas prácticas democráticas gracias muchas gracias Javier bueno trataré de hay muchísimas preguntas diríamos creo que lo podremos hacer así es decir voy a dar en el mismo orden primero un bloque de tres preguntas que de manera breve ustedes puedan contestar ¿no? y ver cómo podemos seguir ¿no? contestando esas preguntas generales que también existen por el chat ¿no? entonces diríamos Norma no sé si me está escuchando si me escucho bien sin problema porque ha tenido problemas con su computadora y me ha comentado que se está conectando el celular ¿me escucha? o no bueno cuando voy a que Norma aparezca pues entonces voy a dejar a Norma para el final y voy a empezar con las preguntas para Diego ¿no? es decir Diego de Anira pregunta voy a hacer tres preguntas y les sigo te doy posibilidad de contestarlas de manera breve para pasar a Eduardo Elsa y Javier ¿no? de Anira te pregunta Zamora Machel dejó muchos discursos acerca del direccionamiento que quería dejar en su estado con sus sucesores las cosas cambiaron ¿no? que es más que una pregunta un comentario en lo que si pudieras aportar alguna idea de Vilán te pregunta Mozambique atraviesa una serie de atentados terroristas debido a la actividad de diversos grupos yihadistas algunos vinculados con el Daesh teniendo en cuenta que un buen porcentaje del país es musulmán y que hace parte de la OIC se han fortalecido las relaciones con países musulmanes siguiendo los lineamientos de estos para el tratamiento de las problemáticas relacionadas al fundamentalismo o por el contrario se han alineado de lleno con las posturas occidentales antiterroristas y una pregunta compartida de Vilán también con el profesor Carreño versa sobre lo siguiente ¿cómo se explica que tanto Mozambique como Nigeria aun cuando hacen parte de la OIC cuenta con una limitada relación con los demás países musulmanes por un importante porcentaje de la población musulmana y se puede atribuir esto a factores socioculturales que inhiben que las relaciones florezcan debido a la barrera árabe o por el contrario pesa más la dependencia hacia occidente producto del pasado colonial pues te doy la palabra Diego y le pasamos después a Eduardo comenzando con esa misma pregunta que Eduardo pueda dar sus ideas gracias perdón no sabía que bueno trataré de ser lo más breve posible la verdad que en principio digamos con los aportes de Zamora Paché yo coincido totalmente digamos fue el gran el gran armador de lo que significó el frelimo un líder carismático y que de alguna manera organizó ese proceso revolucionario con sus luces y sus sombras pero yo creo que en definitiva digamos con más luces que sombras digamos no solamente tuvo el respaldo durante gran parte de su gobierno de una mayoría nacional sino también durante mucho tiempo de gran parte de la comunidad internacional y de los países lusófonos que recientemente se habían independizado ¿no? le plantó cara a regímenes a regímenes ampliamente digamos condenados por la sociedad internacional como fue el caso de 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 la república de Sudáfrica con el apartheid y y también lo hizo digamos en su momento con Rodesia la Rodesia Blanca y estimulando la independencia de Zimbabue no me quiero extender mucho más en eso con respecto yo uniría las dos las dos sugerencias las dos preguntas que planteaste en relación al fenómeno que se está dando desde el 2017 en Cabo Delgado y cuál es el tratamiento del gobierno y un poco digamos si el gobierno se alinea un poco con o tiene o le da cabida digamos a la a la a la sociedad mozambiqueña que practica el Islam yo creo que allí digamos pese a que Mozambique ha cambiado mucho a partir de los años 90 todavía sigue habiendo una fuerte impronta de lo que fue el régimen socialista y en donde el Islam de alguna manera es tolerado en gran parte del país y es incluido digamos dentro de la sociedad incluso en Maputo con las diferentes mequitas pero hasta cierto punto digamos no se plantea yo creo que el gobierno plantea digamos una un gobierno separado de de las concepciones religiosas no solamente lo hace con el Islam sino que también lo hace poniendo a raya y yo creo que en otras partes del país más allá de 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 la historia y el fenómeno islámico en los últimos años ha sido un problema serio que tuvo Mozambique Angola Cabo Verde etcétera la irrupción de la Iglesia Universal por ejemplo y la disputa que comenzó a ejercer la Iglesia Universal proveniente de Brasil etcétera la disputa que empezó a ejercer con el poder estatal y en muchos casos en el caso de Angola mucho más patente digamos el Estado le puso frenos y prácticamente le expulsó de su de su territorio en el caso de Mozambique la presencia es muy importante y todavía sigue esa tensión sobre todo por una tradición católica apostólica romana que tenía Mozambique en gran parte de la población no me voy a seguir extendiendo sobre esto porque quiero darle la palabra a mis compañeros y no hay mucho tiempo ya nos revelamos en nuestras ponencias gracias Diego pues Eduardo no sé si quieres aportar algo a esa pregunta para formularte las otras dos muy breve Mirna la verdad de las cosas que si analizamos lo que significa las relaciones internacionales de Nigeria y en términos específicos su política exterior nos vamos a dar cuenta de que el pragmatismo ha sido lo que ha pesado desde los años 60 hasta nuestros días más que consideraciones de indolidio lógico o afinidades por lo que puede ser cuestiones confesionales como las que se presentan en la pregunta la política exterior de Nigeria ha tenido un carácter más bien ha sido definida en consideración de oportunidades para presentar el poder y la influencia básicamente y en ese contexto obviamente las oportunidades se van dando independientemente de si es un estado más confesional o más cercano a la confesión que profesa una parte importante de mi población local sin embargo hay que destacar un momento dentro de la historia reciente de Nigeria donde si se produjo un acercamiento con Irán con Turquía con Bangladesh con Pakistán que fue durante la dictadura de Sani Abacha y eso se dio entre los años 94 96 básicamente pero lejos de considerar una afinidad de índole insisto confesional lo que primó acá fue una lógica de diplomacia y sustitución Nigeria se había transformado en un paria se había transformado en un paria dentro del concierto africano y necesitaba fortalecer o más bien propiciar la generación de nuevos sistemas de alianza y en ese contexto la cercanía o los vínculos con este tipo de actores ofrecía aunque sea mínimamente una vitalidad internacional no quiero decir con esto que no pese porque obviamente la política exterior tiene un componente interno también no menor pero al final del día al final del día insisto la consideración de los sistemas de alianza en Nigeria tradicionalmente han estado motivados por consideraciones de índole realista en este caso muy bien Eduardo aquí tenemos otra te voy a pasar otra también ligada con una pregunta que te hizo Bilal ¿no? Poco Harán ha sido un importante factor desestabilizante en Nigeria teniendo en cuenta esta situación y considerando que Nigeria hace parte de la OIC ¿cuál ha sido la influencia en las relaciones entre Nigeria y diversos países musulmanes para el tratamiento del fundamentalismo islámico perdón religioso y está relacionada con la pregunta que te hace Federico ¿cuál es la situación poder e influencia de Boco Harán en Nigeria? y bueno un poco cerrando con la pregunta de Marcelo ¿hay tensiones entre los musulmanes y cristianos actualmente en Nigeria? bien muchas gracias por las preguntas voy a unir las dos primeras para poder dar una respuesta un poquito más rápida Boco Harán indiscutiblemente es un factor de incertidumbre incertidumbre y de desestabilización de la institucionalidad y particularmente del sistema federal aquí hay un hay un tema que es muy muy preocupante y que deriva también de lo que significó el diseño constitucional de 1999 la constitución de Nigeria reconoció la posibilidad de que los estados pudiesen propiciarse por ejemplo sistemas judiciales en aplicación en instancias jurisdiccionales de la charia por ejemplo y este tipo de cuestiones fue instrumentalizada para propiciar un avance de de ciertos sectores radicales dentro principalmente de los estados norteños en Nigeria sin embargo el fenómeno o más bien la cuestión de Boco Haram como lo planteaba en otras ocasiones que hemos tenido oportunidad de reunirnos la cuestión de Boco Haram no debe limitarse a una consideración meramente religiosa o de ruptura frente al gobierno central al gobierno federal aquí hay factores en el surgimiento de Boco Haram de índole social de índole social los estados del norte son estados que han estado que van en redundancia bastante o han enfrentado dificultades en términos de desarrollo humano muy importantes se encuentran en comparación con los otros estados en una situación bastante desventajosa todo eso se transformó en un caldo de cultivo para el avance de Boco Haram si en este momento se encuentra el estado actual de Boco Haram obviamente la ofensiva por parte de fuerzas de seguridad y fuerzas militares nigerianas acompañadas también por alianzas con países vecinos recordemos la situación en la región del lago Chad donde obviamente se ha propiciado una transnacionalización del avance de Boco Haram todas este tipo de cuestiones se han traducido también en una en una limitante al accionar de este grupo de este grupo armado ¿está controlado? no no está controlado está está con un avance con una capacidad de avance inferior a la que tenía cinco o seis años atrás sí sin embargo aquí entramos en una discusión también mucho más compleja que es cuáles son los instrumentos que tiene el Estado en términos de lo que significa el imperio y la ley para el control de este tipo de movimientos en términos específicos las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad abocadas a la lucha contra Boco Haram también han propiciado una infinidad de excesos de violaciones a los derechos humanos frente a las comunidades locales y eso es un tema obviamente muy muy preocupante dentro de de la configuración del sistema de la estabilidad del sistema político con respecto a a lo que significa la la fractura entre cristianos y musulmanes esta es una tradicional lectura que se hace en términos de la fractura norte-sur la fractura norte-sur que podemos encontrar en Nigeria un norte claramente bajo la influencia musulmana y un norte y una región sur cristiano-animista en muchos casos acá hay un hay un tema asociado a Boco Haram que es muy importante pero que también poco tiene que ver con el tema de la del impacto de la confesión uno de los grandes temores que enfrentó el gobierno federal nigeriano cuando Boco Haram se encontraba en un momento de bastante poderío era el temor a la fractura de su territorio ya vale decir que se pudiese propiciar en el ahora en la región norte un movimiento secesionista como el que se vivió en los años 60 en la región oriental ahora con un componente distinto obviamente no solamente étnico pero esa cuestión de que pudiese ponerse en riesgo la integridad territorial por la acción de un grupo de estas características eso sí que constituyó un problema mayúsculo para la institucionalidad la institucionalidad nigeriana gracias Eduardo hay algunas otras preguntas y bueno haremos esperemos que tengamos tiempo para una otra sesión ¿no? otra rondita de preguntas Elsa bueno odio los comentarios las felicitaciones en aras del tiempo ¿no? y para que tener mucha más posibilidad a responder la mayoría de las de las preguntas que han formulado para el caso de Elsa ahí diríamos algunas preguntas en este bloque le daría tres la primera es de Néstor considera que una etiopía agobiada por los conflictos civiles disputas interétnicas etcétera puede llegar a atomizarse a fragmentarse ¿no? y bueno también felicitaciones por la ponencia desde Guatemala Sofía pregunta ¿hay voluntad por parte de la Unión Africana en apoyar en la resolución de los conflictos en la región que eritrea etiopía? Paula pregunta sobre el caso Abiatmed y su camelonismo ¿qué interés realmente está defendiendo en cada posición que ha tomado? y por último Federico le gustaría que profundizara porque también creo que Paula anteriormente en solución a eso profundizara acerca del tema de las mujeres en la guerra en etiopía que agradece mucho que lo hayas tomado en cuenta Bueno muy bien pues muchas gracias por las preguntas la verdad es que bueno son temas en sí mismos muy complejos pero bueno yendo por partes yo creo que la posibilidad de fragmentación o de atomización o por decirlo de otro modo de que esta guerra civil se vaya extendiendo a otras regiones realmente está encima de la mesa y creo que está encima de la mesa porque bueno estamos viendo por un lado cómo se están tejiendo alianzas en concreto el Frente de Liberación del Pueblo de Tigre ha establecido una alianza por ejemplo con el Ejército de Liberación Oromo que es un movimiento rebelde y se están dando apoyo mutuo y de hecho hace unos días aunque todavía es en términos muy vagos pero se hacía público en Washington la creación de una alianza entre nueve diferentes grupos de la oposición entre ellos justamente el Frente de Liberación del Pueblo del Tigre y el Ejército de Liberación del Pueblo Oromo que muestran que la posibilidad de que diferentes grupos que están cuestionando el gobierno de Abiy Ahmed que están cuestionando la forma en que está conduciendo la transición política pues acaben aliándose y lo cierto es que yo no creo para nada que la historia sea cíclica pero sí que creo que las mentalidades cambian lentamente y que a veces vemos elementos similares que se repiten a lo largo del tiempo y lo cierto es que lo que está ocurriendo ahora 30 años después de la caída de la dictadura anterior y el establecimiento de la República Democrática Federal de Etiopía tiene algunos elementos en común empezando por el propio TPLF que fue un artífice clave en la caída del DER y que nuevamente es un artífice clave en el cuestionamiento del gobierno central de Abiy Ahmed y la dictadura anterior cayó por la creación de alianzas entre diferentes grupos incluidos en su momento Eritrea que fue parte de ese acuerdo fue justamente la posibilidad de en caso de que fueran victoriosos realizar un referéndum de independencia y así fue como se independizó Eritrea de hecho la enemistad bueno por circunstancias posteriores las evoluciones posteriores la enemistad entre Eritrea y el Frente de Liberación del Pueblo Tigray es muy fuerte y por eso Abiy Ahmed ha contado y ha invitado invitó en su momento a las propias fuerzas a las tropas Eritreas a participar en esta guerra y han estado desplegadas y están todavía hoy en el territorio del Pirnei y esto me da pie a dos reflexiones más yo creo que esa posibilidad está ahí encima de la mesa pero es que el problema no es sólo la fragmentación y atomización dentro de Etiopía el problema son las consecuencias que tiene a nivel regional es decir realmente la desestabilización puede implicar que bueno es decir hay una cosa insólita en la guerra actual es que se ha creado una alianza entre Asmara Adis Abeba y Mogadishu una cosa que hace 10 años habría sido absolutamente insospechada pero claro la desestabilización de Etiopía también puede afectar a estos países entonces el problema puede ser una escalada de la inestabilidad y de la violencia sobre todo de la violencia al conjunto de la región y esta cuestión y en concreto lo de la presencia de tropas eritreas me lleva también a hablar de la otra pregunta sobre la dimensión de género de este conflicto porque ha habido violaciones sistemáticas de los derechos humanos pero en concreto un uso sistemático como decía de la violencia sexual y de la violencia basada en el género en el último año en particular en la región del Tigre y por parte de todas las partes implicadas en particular por parte de las tropas eritreas pero también ahí está documentado por parte del propio ejército etíope de las milicias samara y del frente de liberación del pueblo de Tigre y realmente es un problema que también ha llevado a que se ponga encima de la mesa y que algunas personas investigadores denuncien que realmente podríamos encontrarnos frente a una situación de genocidio cosa que no ha sido comprobada o vamos a decir validada en este informe que se publicó hace poco pero sin embargo que sí muestra que hay una voluntad sistemática de perseguir a la población del Tigre y en concreto a las mujeres del Tigre en base a su etnia entonces eso está encima de la mesa y lo cierto es que será un problema fundamental en el proceso de resolución de este conflicto porque eso claro me lleva a hablar de la otra pregunta que planteaba Paula de cuál es en realidad el proyecto político de Abiy Ahmed y bueno esto sería un tema complejo pero yo creo que Abiy Ahmed se planteó un poco inauguró su etapa un poco como un salvador pero como un salvador que en realidad fue designado por el partido que él luego ha suprimido por el EPRDF es decir es un primer ministro que no ha sido validado por las urnas porque como decía las elecciones que tenían que haber tenido lugar en mayo de 2020 fueron suspendidas bueno primero fueron pospuestas a agosto de 2020 luego fueron suspendidas por el contexto COVID evidentemente también por otros factores como es la propia guerra o que se había constituido hacía muy poco el partido de la prosperidad y por lo tanto necesitaba más tiempo para poder consolidarse pero lo cierto es que luego estas elecciones han tenido lugar en junio de 2021 pero no han tenido lugar en el conjunto del país no han tenido lugar desde luego en el Tigre pero no han tenido lugar en otras regiones del país entonces digamos que aunque de facto ha habido bueno de yure ha habido unas elecciones de facto digamos que Abiy Ahmed está en una situación débil su liderazgo no ha sido del todo todavía validado entonces su proyecto político está en entredicho y es un proyecto político que en algunas cosas en algunos elementos es muy continuista porque a pesar de una apertura política inicial en el contexto actual eso se ha cerrado e incluso ha habido una muy clara involución pero es que además bueno sí que hay elementos de cambio en concreto a nivel económico que eso también sería un elemento interesante que ha surgido en otras ponencias hay un intento también de liberalizar la economía de privatizar algunas compañías de intentar atraer inversión directa extranjera y es un proyecto económico que rompe en parte con el proyecto anterior que bueno con el proyecto del TPLF entonces bueno es un desafío y con respecto al papel de la Unión Africana lo que estamos viendo son las debilidades de la Unión Africana no o sea se nombraron en 2023 enviados especiales evidentemente su papel no funcionó por eso ha sido nombrado posteriormente o Lusudón o Basanjo que parece que está intentando hacer algo porque de hecho se ha reunido hace poco con el líder del Frente de Liberación del Pueblo del Tigre entonces tal vez logre establecer algún tipo realmente de mediación y de diálogo que es un primer paso fundamental porque la situación está totalmente polarizada pero lo cierto es que la Unión Africana aunque en muchos aspectos no tiene nada que ver con su predecesora todavía está muy lejos de realmente tener la capacidad de jugar ese papel de mediador y lo cierto es que Etiopía es muy renuente a ello Etiopía tiene o asume ese papel de bueno pues de Estado africano que nunca fue colonizado y es muy renuente a cualquier tipo de intervención internacional incluida de la propia Unión Africana muchas gracias Elsa ahora recuerdo que estás diríamos por allá por España que ya estás con muchas horas de diferencia y la verdad no queremos cansarte nada es un placer yo me quedo aquí ah perfecto ok entonces entonces prosigo con Javier con las preguntas de Javier Javier Ofelia te pregunta ¿cuáles podrían ser algunos intereses de Naciones Unidas en especial de Estados Unidos en Kenia más allá de la lucha en contra del terrorismo y a favor de la democracia ¿por qué las bases militares? ¿cuál podría ser el trasfondo? Silvia te pregunta por acá también ¿hasta qué punto la reforma constitucional que se propone actualmente solo busca dividir el poder entre las grandes familias del país? ¿no? y diríamos hay unas unas preguntas que son para todos diríamos y bueno me gustaría un poco a ver si podemos dar respuesta alguna y te preguntaría ¿cómo influye el nacionalismo en las democracias africanas según la pregunta que hizo Eder para todos y que trataré que los demás también puedan aportar sus ideas adelante Javier voy a empezar entonces con la de Ofelia justo las bases militares creo que se establecen porque Kenia es un punto comercial bien importante en el continente es de donde salen la mayoría de los productos del este de África en una cuestión de un puerto entonces las inversiones internacionales también se centran en esa región y que más ha permitido también justo a las grandes familias enriquecerse por estas cuestiones entonces si estallara porque eso era lo que estaba a punto de pasar en 2007 2008 una guerra civil en la región afectaría también grandes mercados internacionales es decir Ruanda en el 94 era una cuestión que parecía muy interna y que realmente por eso se tarda mucho la reacción internacional y es algo que no pasa en Kenia en Kenia se tenía que evitar algo de ese tamaño pero iba a algo de ese tamaño justo por todos los intereses internacionales las bases militares son una cuestión también de a ver Kenia tiene frontera con Somalia es un punto importante entonces es justamente la entrada y salida de antes que Estados Unidos tenían mayor intereses en Somalia y en Somalia de todas formas desde Yomu Keniata había también estas bases militares y luego en el 98 vienen los ataques a las embajadas los ataques digamos simultáneos a las embajadas de Nairobi de Dar es Sala a las embajadas estadounidenses en Tanzania y en Kenia y esto hace reforzar las bases militares justamente en una búsqueda de la presencia de Al Qaeda Al Shabab de todos estos grandes organizaciones fundamentalistas musulmanas que tienen una agenda internacional no pasa lo mismo en Nigeria porque también son digamos organizaciones sin duda algunos fundamentalistas pero que no tienen esta agenda internacional y que no tienen una confrontación directa con estas grandes potencias entonces también le permite a Estados Unidos un desarrollo de la inteligencia en la búsqueda de elementos fundamentales del terrorismo aunado a ello de todos los intereses comerciales que ya mencionaba y la pregunta de Silvia sobre las reformas constitucionales justo si siento que estas reformas constitucionales buscan aprovecharse de las divisiones étnicas ya históricas en Kenia para legitimar el poder para ir digamos cambiando el poder sin hacer un cambio real en la sociedad civil y lo que les permite justo irse enriqueciendo la cuestión insisto de los Pandora Papers con Juru Kenia es una clara muestra de ello no va a haber una respuesta ni siquiera de la banca keniana es decir es algo que como pasa también en México es una corrupción ya tan legendaria que clavemos y decimos es algo normal pero a ver también es bien cierto que las empresas offshore no permiten saber cuál es el origen de ese dinero pero no nos tendría que caber la menor duda que es dinero del erario público es algo constante en Juru Kenia es algo constante también en todo su equipo de trabajo entonces estas reformas constitucionales lo único que están haciendo es reforzar la posibilidad de seguir quedándose justamente en la total impunidad la cuestión también del nacionalismo y la democracia me parece importante por lo que mencionaba en un principio Jomo Kenia hasta el momento de llegar al poder habla de los tiempos de Ujuru los tiempos de libertad y trabajo y profundiza un poco sin decirlo tan directamente en que la rebelión Mau Mau fue algo que solamente retrasó el proceso de independencia de Kenia un derramamiento de sangre hasta cierto punto inútil entonces el nacionalismo se construye también en intereses no solo étnicos sino también políticos de ciertas familias viene ahí lo de las reformas constitucionales actuales y que estas familias se presentaban también en un interés claro de estar defendiendo a la metrópoli ¿no? Ujuru Kenia condena y juzga siempre los Mau Mau porque también es bien cierto que después del 60 cuando ya termina cuando salen los últimos detenidos de los campos digamos de rehabilitación como les llamaban los británicos en Kenia ¿no? tiene tres años para negociar la independencia con Gran Bretaña y parte de la negociación es no hacer por ejemplo una reforma agraria ¿no? una de las demandas de los Mau Mau los británicos se quedan con gran parte de sus tierras entonces se va construyendo un nacionalismo conforme a quien está en el poder también pero sin duda alguna viene muy relacionado con la representación democrática ¿no? Gracias Javier pues paso a las de Norma ¿no? Norma Marcelo te pregunta ¿cuál es la orientación en la política económica del gobierno de Samia Zundú y Temis te pregunta ¿cuáles son los elementos del pensamiento en heredas que todavía se pueden identificar en la política actual tan sana y Paula si el estado se conforma de territorio nación y gobierno ¿nos puede hablar un poco sobre la nación actual de Tanzana en un país que tiene más de 100 identidades étnicas y distintas? ¿existe algo como proyecto de nación actual ahí? Muchas gracias Norma ¿me escucha? Ya la convertí en anfitriona para que pueda hablar a ver perdón sí bien listo ¿sí me escuchan? ¿sí me escuchan? sí bueno muchas gracias a todos los colegas y sobre todo la gran participación que ha tenido esta sesión del día de hoy limitarme a responder las tres preguntas dos muy relacionadas la relacionada con la política económica de la nueva presidenta de Tanzania Samia Zulujo y también en ese mismo tenor que elementos de la política de Nere están presentes en la política actual de Tanzania en este caso hay que tener en cuenta que Samia es heredera del Chama Chama Pinduzi del partido de gobierno o sea ella asume la vicepresidencia bajo el gobierno de Magufuli y eso también le marca su proceder no solo desde el punto de vista de la política económica sino también con respecto a digamos el ideario de Nere ha sido justamente el ideario de Nere el que ha servido al partido gobernante mantenerse en al frente de los destinos de Tanzania y pues también constituiría un elemento de legitimación para la propia Samia que además enfrenta el enorme desafío de ser mujer es además tener en cuenta que procede de Sancibar como reflejo de esta alternancia que ha existido también en Tanzania desde la creación de la unión en 1964 que digamos si hubo un presidente de la parte continental el siguiente debe ser de la parte de las islas es decir de la parte de Sancibar entonces teniendo en cuenta esos dos elementos pues Samia fundamentalmente el reto que le queda por delante es lograr legitimarse hasta 2025 que sería el periodo que le correspondería sobre la base de esta filosofía tradicional defendida por mirar claro en el contexto actual con las relaciones de Tanzania a múltiples niveles sobre todo desde el punto de vista económico su participación en la comunidad del oriente y el sur de África y a partir de ahí el tratado de libre comercio establecido con Estados Unidos pues también va a influir en la política económica posterior creo que todavía es poco tiempo para evaluarlo solo lleva seis meses en el poder entonces creo que todavía falta tiempo para ver las capacidades en ese sentido puede desarrollar Samia y con respecto al proyecto nacional pues se une mucho también con estas dos preguntas independientemente de que ha habido evidentemente muchos errores pues la política original de Nierere de generar cohesión al interior del país ha dado resultado y yo creo que en ese sentido pues la nueva presidenta de Tanzania tendría también que seguir esa política pero por supuesto cambiando la forma de ejercerla y distanciándose de Magu Fuli porque como comentaba en la presentación realmente estos extremos y esta represión establecida como instrumento para combatir a la oposición por parte de Magu Fuli le ha restado una enorme legitimidad al partido del poder hasta aquí no sé si respondo creo que en sentido general agrupe todos los elementos muchas gracias muchas gracias a todos y muchas gracias a los organizadores del evento muchas gracias solo para cerrar hay muchas preguntas pendientes es decir trataremos de que los ponentes se las puedan responder y se las podamos pasar posteriormente pero si me gustaría cerrar con una pregunta general que por lo menos puedan dar a alguno de ustedes una idea solamente una idea con respecto a la pregunta y es la pregunta que formuló Guaymará el lunes tuvimos un debate interesante en relación a cómo construir el Estado en África ambos ponentes coincidieron en que la construcción del Estado independiente está asignada por la herencia colonial y la reproducción de una situación de neocolonialismo la cuestión es si los pueblos africanos deben construir una alternativa política entre los marcos de ese Estado adoptando esa pesaderencia y adaptando esa pesaderencia o bien construir formas de ejercicio del poder que respondan con otra lógica y no necesariamente esforzarse por disputar el poder estatal creo que esto fue el punto candente del debate tanto ayer como hoy estamos viendo casos de diferentes formas de construcción de democracia en donde aparecen estas tensiones extraherencia autonomía con diferentes resultados en este contexto y perdón por la larga introducción me gustaría saber en qué medida creen los ponentes que esas soluciones locales han sido exitosas y no y por qué bueno es complicado cerrar no en una pregunta cada uno pero en una idea cada uno pero vamos a intentar hacerlo en aras del tiempo creo que nos hemos pasado pero creo que ha sido futífero no habernos pasado un tiempito de nuestro tiempo diríamos establecido no sé quién se quisiera empezar y Norma o Eduardo Elsa en el mismo orden puede ser es igual adelante reforzando perdón si me escuchan si bueno reforzando lo que había planteado al final de la última respuesta si creo que pueden haber alternativas propias desde el interior de los estados africanas para generar es un tipo de proyecto nacional está reitero el caso de la propia Tanzania como a pesar de la diversidad de grupos étnicos al interior del país que son cerca de 120 grupos étnicos y sin embargo se ha logrado mantener la cohesión desde el punto de vista estatal pero me parece que cualquier forma de construcción en ese sentido tiene que pasar por aumentar la participación de la población a todos los niveles de la política del país es suficiente gracias Norma Eduardo no sé una pregunta desafiante la planteada yo creo que básicamente ya hemos presenciado los últimos 25 años aproximadamente la emergencia de nuevas formas de autoridad el estado racionalizado en términos beberianos prácticamente no existe en el continente africano ese ideal que acompañó el proyecto civilizatorio es difícil de poder encontrarlo en África y como plantea Norma han surgido formas que vamos a denominar alternativas para cristalizar el ejercicio efectivo del poder en el continente africano yo creo que el desafío está más que nada en la comunidad internacional en querer reconocer esas formas de ejercicio de autoridad como válidas y no en un marco de si me permite la expresión de exotismo y que invita a que la comunidad internacional mire con un cierto desprecio precisamente esas formas de ejercicio del poder no estoy planteando como una fórmula ideal de lo que existe pero creo que es un debate interesante sostener en esos términos gracias Eduardo Diego perdón que me salté pero ahí vas tú está bien no hay problema yo creo que no sé dentro de esa posición digamos si el estado tradicional neocolonial y con sus versiones como decía Eduardo recién que efectivamente el estado que se construye en África no es ese estado típicamente surgido en Europa y por eso estamos hablando siempre de estados fallidos estados que no se adaptan a ese modelo beberiano típico de la Europa yo creo que yo particularmente y esto no lo quiero imponer a nadie defiendo el rol del estado con sus variantes en África es el único que le puede generar que puede generar digamos una situación de equidad y de crecimiento para las sociedades africanas me parece que sobre todo el norte la comunidad internacional en estos últimos años a partir de el triunfo sobre todo en los 90 de la ideología del copopolitismo precisamente lo que trató fue atacar el estado de nación fue empoderar a la sociedad civil en función de apropiarse mucho más fácil de las riquezas de los africanos a mi criterio esto no necesariamente lo podemos compartir con el resto de los compañeros que participan acá o con la audiencia Gracias Diego Elsa Pues a ver a mi la verdad es que me parece una pregunta muy interesante que merecería bueno una reflexión más profunda y más debate porque yo creo que a ver el caso de Etiopía en realidad lo que pone en evidencia es que esto no es un problema de herencia y lo que pone en evidencia yo me atrevería a decir es que también en el caso de Etiopía para mi lo que es bastante evidente es que el contexto internacional es fundamental es decir yo no sé si es que en África no se ha reproducido el estado beberiano por la herencia colonial strictus senso o si es que no se ha reproducido por decirlo de algún modo el estado beberiano por el contexto internacional porque nada históricamente ha permitido realmente la construcción de estados que den voz y la consolidación de gobiernos que respondan a las demandas y a las necesidades de la población es decir la perpetuación de los líderes en el poder bueno evidentemente en el contexto de la guerra fría pues fue posible por los apoyos internacionales pero es que eso incluso ha seguido siendo así después y entonces en ese sentido yo creo que ese contexto internacional es muy muy importante porque me parece que es evidente que hay demanda social a lo largo y ancho del continente africano para una apertura del espacio político evidentemente desde el respeto y la escucha de las necesidades económicas políticas y culturales es decir para la generación de proyectos políticos propios pero lo cierto es que las élites políticas muchas veces bueno en realidad también es muy difícil generalizar a nivel del continente porque no todas las élites políticas se encuentran en la misma situación pero algunas realmente están en esa situación de alienación y de alineación intelectual de realmente todavía estar tratando de guiarse por unos parámetros que no son necesariamente los que permiten satisfacer las necesidades de la población pero es que también hay un problema a veces de bueno como decía de injerencia internacional y como decía el caso de Etiopía a mí me parece muy interesante porque en realidad es indudable que los estados africanos actuales el mapa político tal y como lo conocemos está profundamente marcado por ese periodo colonial pero es que también el caso de Etiopía que a priori no debería encajar en esto se encuentra en esta situación porque Etiopía estaba como le ocurría a Egipto o como podía ocurrir en Nigeria a comienzos del siglo XIX con el califato de Socoto o como ocurrían otros muchos lugares en procesos de consolidación política y esos procesos de consolidación política y de transformación política se vieron profundamente alterados por evidentemente el imperialismo europeo del siglo XIX entonces bueno yo creo que es un tema muy complejo hay que realmente plantearlo una reflexión desde la larga duración la dimensión histórica está también muy claramente muy claramente gracias Elsa Javier si creo que es una pregunta bastante bastante compleja y como bien dice Elsa no se puede generalizar en el continente o sea viéndolo no sé un poco con la cuestión de Kenia en que tan funcional digamos es ese estado como como una institución de una de herencia del colonialismo de una herencia justo también de presiones de organismos internacionales como pasa con con hoy para abrir elecciones multipartidistas que van a estallar en violencia y que luego por ejemplo ya con un estado digamos hasta cierto punto consolidado que tiene elecciones constantes pasa lo que pasó en agosto de 2012 en Kenia también en este la gotana con los este orma y los poco uno estos conflictos por recursos hídricos y que realmente el estado no llega a tener injerencia porque los considera como etnias minoritarias que que tanto representan que tanto pueden realmente crear instituciones que lleven hasta cierto punto a la igualdad real de toda la sociedad dentro de sus fronteras entonces me parece que como decía Eduardo es necesario justamente que los organismos internacionales den un paso atrás para que realmente los estados puedan organizarse sin esa presión de es que lo que funciona es la democracia lo que funciona es justamente tener elecciones cada cierto tiempo elegir este dentro justamente de estas grandes esferas de estos grandes empresarios también de esta gente que además es la única que puede llegar justamente a esta esfera pública y a partir de ahí pues pensar que alguien puede mejorar las condiciones me parece que los organismos internacionales tendrían que dar un paso atrás por lo menos en Kenia y que también el estado keniano reconocía realmente de facto a estas minorías les diera hasta cierto punto autonomía su propia representación democrática y que les permita organizarse dentro del estado y ahí veremos si realmente digamos dejar de lado un poco estas imposiciones de sistemas funcionaría de otra manera pues muchas gracias por sus excelentes aportes muchas gracias Norma Diego Eduardo Elsa Javier por sus excelentes presentaciones lamentablemente el tiempo nos ha consumido nos hemos pasado y solo me gustaría reiterar recordar perdón es decir el tema que viene en la sesión que viene dictaduras y autoritarismos en África con la moderación del profesor Jerónimo Delgado donde estaremos bueno debatiendo reflexionando presentando los temas de Eritrea Uganda Camerún Ruanda y Char pues mañana nos encontraremos nuevamente ha sido un placer estar aquí compartiendo con ustedes y les agradezco por no solamente por su participación sus aportaciones y al público y a los oyentes en general que hemos rebasado el tiempo y todavía estamos con 123 no oyentes muchísimas gracias que estén muy bien cuídense mucho Elsa por favor que pueda dormir y nos estamos viendo un gusto hasta luego que estén muy bien muchas gracias buenas noches a todos y todas muchas gracias feliz noche a todos muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias a todos Diego